Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Revisores que operan de sus fracturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a paltura. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal Hola Héctor, hola Mona, hola equipo. Yo me llamo Lili, escuché hace rato la radio, pero bueno, esta noche me animé a mandarles un audio. Esto pasó en mi adolescencia, tendría yo 10, 11 años, ahora tengo 50. Y bueno, salgo loco que me pasó y recién lo pude contar hace unos pocos años, porque pensaba que nadie me iba a creer. Pasó que, bueno, portaron dos situaciones. Primero, estaba durmiendo yo y soñé en el momento que Monzón mata a la señora. Yo veía que estaban discutiendo y yo pensé que era parte de una película y después veo que estaba discutiendo y no era una actriz conocida, pero no la recordaba muy bien. Y que discutían y que le pegaba y quedaba llevando hacia el balcón. Esto yo lo vi, lo vi en el sueño muy claro. Y en el momento que le pega, le empuja, cae ella del balcón. Bueno, para mí fue fuerte porque yo tendría más o menos, como te dije, 11 años. Bueno, quedó ahí, me desperté. Yo siempre miré películas de terror, nunca tuve miedo a las películas de terror porque fue así. Nunca tuve sueños ni pesadillas ni nada por el estilo. Pero estas cosas pasaron, me pasó de ver esta situación. Bueno, yo me levanto, habrá sido como al mediodía, no sé qué hora fue que pasó esto, de la muerte, del asesinato, mejor dicho. Y lo empezaban a pasar por la tele y yo me quedé helada, 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 helada y no lo podía creer. Y como lo contaban, era como yo lo había visto en el sueño. Era tal cual, tal cual. Me callé la boca porque no me van a creer, van a pensar que estoy loca. Bueno, al poco tiempo pasa el amor de Olmedo. Yo también, me pasó lo mismo, veo que Olmedo está cerca del balcón, creo que está tomando algo, no me acuerdo qué, no sé si era champagne o qué. Y también se empieza a asomar mucho al balcón, al balcón. Yo veo en el sueño que la mujer en ese momento que estaba con él, empieza a decir, cuidado, cuidado, en eso se resbala. Y empieza a gritarle a él que le ayude, que le ayude. Y en eso que la va a ayudar, lo va a ayudar, se resbala y le alcanza a agarrar de las manos, pero se le empieza a resbalar y no lo puede sostener. Así que cae al suelo. Es cuando se muere. Lo mismo, pasó lo mismo. Yo cuando me dormí, cuando me despierto, al mediodía o a la tarde empiezan a pasar el noticiero y pasan esta noticia sobre Olmedo. Y bueno, quedé shockeada, ¿no? Obviamente. Pero acá lo loco, que no me había dado cuenta yo, hace poco habían pasado también una historia de Monzón y de Olmedo, que, oh casualidad, pasó en el mismo año. Lo de Monzón pasó el 14 de febrero de 1988 y lo de Olmedo pasó el 5 de marzo del mismo año. Es una trágica coincidencia, ¿no? Así que, qué bueno. Les mando un beso. Muy lindo el programa. Saludos a todos y gracias por pasar mi audio. Hola Héctor. Vuelvo a traerles una de las tantas experiencias que tuve hace muchos años. Tenía entre 20 y 23 años aproximadamente. Solía ir con quien era mi novia por ese tiempo al conocido Parque Pereira Iraola en el partido de Florencio Varela. Aquella vez estábamos entrando y comenzamos a escuchar el maullido desesperado de un gatito. Lo encontramos en un árbol, pero el árbol no era muy alto, así que supusimos que tenía hambre. Lo bajamos. Comenzó a caminar alrededor nuestro. Nosotros no teníamos comida, así que no podíamos alimentarlo, por lo que decidimos continuar nuestro camino. A nosotros nos gustaba adentrarnos un poco donde los árboles y plantas se vuelven más espesos. Hay angostos caminos divertidos para recorrer. Acercándonos a la pesura comenzamos a escuchar el sonido que identifica Amos como de un ave. Pero sonaba como de un ave extremadamente grande, cosa que era extraño porque ahí no hay ese tipo de animales. Aún así, el sonido sonaba a dolor, por lo que creímos que capaz se le podría haber escapado a alguien que lo tenía ilegalmente de mascota. Nos fuimos acercando y cuando se dejó de escuchar eso, el gato que estaba con nosotros dio un salto, como si algo lo asustara, y se fue. Nos miramos, decidimos no continuar, y nos fuimos a sentar en unos troncos que hay a modo de asiento. El gato se acostó con nosotros, miramos hacia el lugar de donde habíamos escuchado el sonido y vimos pasar una especie de silueta entre los árboles. Esta silueta era como de blanco, transparente, como un vapor, pero con una forma humanoide. Como dato extra, aunque desconozco si hay pruebas de todo lo que se dice del lugar, pero se dice que fue un centro de tortura durante la dictadura. También, así como muchas veces, andando por ahí podrías llegar a encontrarte autos quemados, que eran descartes de quienes los habían roto, robado. También se dice que se descartaba gente secuestrada, por lo que el lugar está muy cargado de cosas negativas. Actualmente hay una fábrica ahí, y por lo tanto, al menos cerca de la entrada, está un poco más cuidado, de alguna manera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel, de Neuquén Capital. Bueno, hace poco que empecé a escuchar la radio y me encantó, y bueno, quería, justo recién me entendí el número, y quería contar una historia que nos pasó en mi casa cuando éramos chicos, ahora no tan chicos, 13, 14 años. Nos pasó que había, parece un espíritu, o que tuvimos que llevar dos curanderos para que curaran la casa, porque una vuelta estábamos durmiendo, teníamos un mueble en el living comandor, con puertas, y bueno, tenía la vitrina esa, estaba lleno de copas, tazas, todo de cristal. Estábamos durmiendo, tipo 3 de la mañana, sentimos que se cayó todo, se rompió todo en el piso. Las tazas, las copas, todos nos levantamos apurados, estaba todo roto en el piso. El vidrio que divide, digamos, la vitrina en el medio, donde van a apoyar las copas, estaba de costado, pero las puertas estaban cerradas. Las puertas del mueble estaban todas cerradas, y las copas y tazas y todo eso estaban en el piso tirado, todo roto, 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 todo, todo, todo. Eso fue una vez. Y después, otra vez, estábamos sentados mirando a tele en el sillón, enfrente del mueble ese que se habían roto las copas, y de repente también se abrieron así de golpes, se abrieron fuerte, y volaron los vidrios de otras copas que habíamos puesto, una vez que ya salieron todas las anteriores, las cambiamos, y las copas esas volaron. Nunca supimos qué fue lo que pasó, qué era, si era algún espíritu o algo, pero bueno, fueron dos curanderos, nos curaron la casa, y desde ese momento no pasó nunca más nada. Un abrazo grande, te escucho siempre y te miro en el programa de Flor, así que bueno, un abrazo grande para toda la audiencia. Gracias a vos, nueve de la noche con dieciséis minutos. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a un nuevo lunes. Hoy es veinticuatro de julio del veinte veintitrés. Estamos en vivo. Desde ahora y hasta las doce de la noche, solo historias reales. Comienza el ritual. Empieza la noche paranormal. Para salir al aire, para contar tu historia, ya está abierto el teléfono directo de la Pop El 011. 4-535-42-04. 4-535-42-04. Para hablar conmigo en vivo, 011. 4-535-42-04. Desde cualquier lugar del país, llámame. Contanos tu historia. Y en un par de minutos te llamamos a vos. 011-4-535-42-04. Para hablar en vivo, abrimos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. El WhatsApp no es el de la Pop. Es el WhatsApp paranormal. Una vez que lo agendas, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Agendas el número. Escribís la palabra vivo. Dos puntos. El título de tu historia. Al 11-27-84-1073. Tres audios de WhatsApp al mismo número. 11-27-84-1073. Y si querés escribir tu historia, también podés escribirla al 11-27-84-1073. Tengo un correo electrónico. Tu historia puede transformarse en historia central. Escribila a trasnocheparanormal.com trasnocheparanormal.com Tu historia puede ser historia central. Como si todo esto fuera poco, estoy en vivo en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram, sumate al vivo que estamos haciendo ahora, en el principio del programa, arroba Héctor Locutor OK. Una vez que me empezás a seguir, al lado de mi nombre hay una campanita. Toca esa campanita, desliza para la derecha, activa todas las notificaciones, para que cada vez que hago un vivo o subo un reel, te avisen en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Saluda a todos los amigos y amigas que se van conectando por Instagram. A las 9 de la noche, con 20 minutos en la República Argentina. Te saluda al aire. Hola, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamás? Gabriela. Hola Gabriela, bienvenida, te escuchamos. Gracias, gracias. Bueno, lo que yo les quería compartir, ocurrió en pandemia. Yo en ese entonces, era personal de salud, vivo en San Fernando, y era personal de salud de UTI, de un hospital muy conocido acá. Sí. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, y fuimos entrando a fase 1, las cosas en el hospital se empezaron a complicar mucho. Había mucho trabajo, había muy mal clima laboral, nadie sabía qué era lo que teníamos que hacer. Y en lo personal, a mí el confinamiento me afectó mucho. Y a medida que fue pasando el tiempo, me fue afectando psicológicamente, el no ver a mis hijos, el no estar con mis amigos, el llegar a casa y estar sola. Mucho, mucho trabajo. No tenía ganas de comer, me costaba mucho dormir. Y me empecé a sentir mal. Un día, estando en el servicio, yo ya no aguantaba más, no quería amanecer, no quería que amanezca, porque no quería volver a vivir lo que vivía todos los días ahí. Entonces, saqué del servicio dos ampollas, y una jeringa de cinco, y me la guardé en el bolso. Y vine a mi casa, me traí la guardia, vine a mi casa, me bañé, y cargué la jeringa. Y la verdad es que no lo pude hacer, Héctor. No fui capaz. Menos mal. No, 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 no me animé a hacer. Encapuché todo, descarté, lloré mucho, mucho, y me quedé dormida. Y al otro día, tenía que volver a ir, a trabajar, así que me tomé el 60, que me dejaba en la puerta del hospital. En ese entonces, no se podía circular, excepto que tuviera el permiso. Sube al colectivo, guardando distancia social, me siento en el asiento individual, y en un momento, se levanta alguien, que estaba en diagonal mío, y cuando va a bajar por la puerta de atrás, se para donde yo estoy, y me dice, dice tu papá que no tenés que pensar eso, que tenés que seguir adelante. Y yo enseguida miré, estábamos todos con barrio de hijo, y era una mujer. Y yo quedé muy impresionada. Muy, muy impresionada. Se fue a la puerta de atrás del colectivo, tocó timbre, y bajó. Claro. Ahora, esta persona que te increpa, y te dice, dice tu papá que no tenés que pensar eso, obviamente lo tomaste como un mensaje, conectado a lo que estabas contando. ¿Tu viejo hacía cuánto estaba fallecido? Hacía más seis años. Nunca en mi vida tuve, nunca, nunca jamás, tuve ningún tipo de experiencia paranormal. Pero tuviste esta que es tremenda, y encima, y es positiva. Yo, mira Héctor, yo te escucho cuando puedo, a mí, me costó mucho entrar ese día al hospital, no lo compartí con nadie esto, excepto con mi psicólogo, que me decía, no, tiene que ser algo concreto, Gabriela, porque esto es producto del estrés, no, no es producto del estrés. No. Yo hoy te puedo decir, y te quiero compartir a los oyentes de la pop, de que nunca, nunca el suicidio es una opción. Seguro, seguro, que lo, honrar la vida es honrar a nuestros padres, que lo mejor que hicieron ellos, es darnos la vida. Sí, tal cual. Yo entendí, perdón, entendí, que ellos están, porque ese día yo en mi casa estaba sola. Claro. Hace mucho tiempo que estaba sola, porque el personal de salud, fuimos, fuimos muy discriminados. Sí, es cierto. Hemos trabajado, inútil, ¿eh? Hemos trabajado siete guardias seguidas. Sí. Con un franco. Sí, sí, me acuerdo perfectamente lo que fue ese momento. Vuelvo a tu historia, te quiero agradecer, y también tu mensaje del final. Te mando un beso muy grande. Gracias, Gabriela. Gracias por estar. Las nueve de la noche y veinticuatro minutos. Buen mensaje para el final. Buen mensaje para el final. Cuatro, quinientos treinta y cinco, cuarenta y dos, cero cuatro. El directo de pop, el teléfono para salir al aire y contar tu historia. El WhatsApp once. Veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Audios de WhatsApp, textos, con tus historias. Escribí tu historia, o grábala en un audio y envíala. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Estamos en vivo también en triple doble B radio pop punto FM. Triple doble B radio pop punto FM. En la app de pop radio, pop radio ciento uno cinco. Desde App Store o Google Play, descargala a tu teléfono. Y en el canal de YouTube de pop radio, pop radio ciento uno cinco. Mañana vuelve la mona, pero hoy nos acompaña Noel Padrón. Hola, Noel. Buenas noches. Buenas noches Héctor. Buenas noches paranormales. Hoy tenemos saludos de nuestros oyentes y esperamos sus mensajes como siempre. Al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Por acá nos dicen hola Héctor, Mona a full con paranormal acá en el puerto. Esto lo dice Jorge, camionero de Villa María. Buenas noches Héctor y Mona. Estamos viajando por la ruta nueve en Córdoba, escuchando la radio. Es nuestro ritual desde el dos mil dieciséis, escuchar la radio en la ruta por la noche. Ya sea en vivo, por la app o por YouTube. Aguante la trasnoche. Esto lo dice Luciana y Juan Pablo de Temperley. Hola chicos. Este programa es lo mejor que me pasó. Me hacen compañía todas las noches y mientras trabajo de seguridad en un edificio. Enrique de Belgrano. Paranormales. Les cuento que los programas que no puedo escuchar en vivo, los escucho y recupero por YouTube. Nos cuenta Sandra desde Verazategui. Me hacen poner la piel de gallina cada rato. Los amo. Hashtag esta historia es real. Nos manda Caro desde Vicente López. Mona, Héctor, los escucho siempre en La Vuelta a Casa. Soy Guillermo de Aedo. Seguimos leyendo mensajitos y por acá alguien nos dice hola, buenas tardes. Estamos escuchando desde Mercedes, Soriano, Uruguay. Somos Andrea y Fiorella. Les mandamos un abrazo muy grande a todos los oyentes y las oyentes que nos escriben. Acá a la Pop, acá a la Noche Paranormal. Buenas noches, nos dice alguien. Genial viene el programa. Va, como siempre. Esto lo dice Beto desde Merlo. Hola, buenas noches, Héctor. Me encanta tu programa. Creo en lo paranormal, ya que desde chica tuve muchos eventos paranormales. Bueno, a quienes quieran acercarnos sus vivencias, por supuesto, pueden hacerlo. Por acá nos dicen buenas noches, Héctor. Siempre fiel a la noche paranormal. Soy Gonzalo desde Quilmes. Saludos a mis compañeros del lavadero. Pasamos todas las noches por la radio en una camioneta blanca y los saludamos. Bueno, un saludo para vos y para tus compañeros del lavadero. Ya sabés, recibimos mensajes, recibimos historias paranormales o simplemente un saludo si te querés reportar. Si sos oyente de la Noche Paranormal, nos podés mandar tu mensaje al 11-27-84-1073. La Mona, Maca, Héctor Rossi, obviamente todo el equipo de la Noche Paranormal recibe tu saludo y obviamente te hace compañía. Gracias, Noel. Quédense con nosotros. Casi las nueve y media de la noche. Hay un montón de historias. Hoy hay historia estreno. En un minuto hacemos un adelanto. Pero además hay historia retro. Solo te doy un par de títulos. La estreno, horror en Almagro. La retro, un regalo para la tierra. Quédense con nosotros. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz Guiniasú en la producción. Cristo también nos acompaña en la producción en el lugar de Iván Cano que está de vacaciones. Noel Padrón. Mañana ya vuelve la Mona Carvallo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Iván Velasco. Sebastián Pedrón. Yo me llamo Héctor Rossi. Hasta las doce, juntos, la noche paranormal. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás, la noche paranormal. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche, en 101.5, la pop. 9.32, estamos en vivo y está Norma. Hola Norma, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Te escuchamos. Bueno, sí. Bueno, primero te pido disculpas porque cuando quiero relatar algo de esta manera me pongo muy nerviosa. Tranquila. Porque recuerdo... Bueno, yo quería contarte dos historias breves porque en realidad son... No muchas, como la mayoría de la gente. Cuando cada vez que escucho el programa digo, uy, cosas que me pasaron a mí o cosas que le pasaron a un amigo o a una amiga. Bueno, mira, esto ocurrió más o menos en el año 91. Mi papá tenía un negocio y mi mamá tenía una amiga. Te explico, yo vivía en Mar del Plata. Cuando nosotros nos mudamos, mi papá pone un negocio y cuando mi mamá quiere saber de esa amiga que tenía una casa quinta, la señora había muerto. Era una señora millonaria. Nosotros no lo sabíamos porque tampoco lo demostraba. Pero además no tiene nada que ver, es decir, esto que te estoy contando, sino que era una muy buena persona. Tenía muchos naranjos en la casa. Era macanuda y sobre todo a mí me quería mucho. Bueno, esta casa se vende y obviamente la compra un matrimonio que, oh casualidad, que no existen las casualidades, vienen justo a comprar el negocio de mi papá. Yo tenía a mi hija chiquita, tenía un año más o menos la nena. Y bueno, y esta gente, de tanto hacerse clientes, digamos, de tanto estar acá, nos invitan un día a comer a la casa, a mi marido, a mi hija y a mí. Bueno, entonces, por supuesto fuimos, había varios matrimonios, varias personas. Y bueno, y yo pedí de ir al baño y entonces me preguntan las señoras si la casa estaba como yo la había conocido. Habían hecho una pileta, cosa que antes no estaba, bueno, además. Cuando voy al baño de la casa, el baño quedaba justo entre dos habitaciones. Cuando yo voy a entrar, porque estaba toda la gente afuera, cierro la puerta, perdón, la expresión, me siento en el inodoro. Cuando me levanto siento que me empujan hacia la puerta que daba a la otra habitación. O sea, había dos puertas. Raro en el baño, ¿no? Hecho de una manera muy rara. Y entonces yo me doy vuelta pensando que por la otra puerta había entrado alguien. Y no, no, era idea mía, no entró nadie, pero me empujaron. Entonces yo abro la otra puerta, bueno, no sé, una habitación, viste, antigua, con las camas perfectamente hechas, y ahí salgo. Y entonces los escucho hablar, sí, claro, hubo el accidente. Yo no presté atención a lo que hablaban y le digo, escúchame, le digo, ¿quién fue el bromista que me empujó en el baño? No, nadie, dice, no había nadie. Bueno, yo no dije nada en ese momento, me vine a casa y después con mi marido le dije, no me gusta ir a la casa de Carlota, porque yo le decía a Carlota a la señora, a la anterior dueña. Y le digo, no sé qué me pasa, pero hay algo raro ahí adentro. Y bueno, raro como que, le digo, mira, a mí me empujaron. O sea, yo me pongo de espaldas y siento, no, no que me empujaron fuerte, que me empujaron. Claro, claro. Le digo, y a mí me dio mucha, mucha cosa, le digo, yo no quiero ir más. Bueno, dejé de ir hasta que este matrimonio, bueno, un día vino a casa, medio ofendidos porque dicen, vos nunca venís a casa y demás. Entonces, bueno, yo hablando con ella, le pregunto, le digo, ¿sabés qué pasa? No sé si será que yo conocí a la anterior dueña, no sé si tengo sensaciones. Y entonces dice, bueno, a lo mejor te da impresión, dice, por la muerte de mi sobrino. Y yo digo, ¿qué muerte es tu sobrino? Bueno, me dice, claro, dice, una vez que estábamos en reunión, un sobrino mío se cayó en la pileta y falleció. ¿Cómo? Bueno, yo no entendía nada, le empecé a preguntar si sabía. Y me dice, sí, dice, un día que vengas a casa, yo te voy a mostrar la foto del nene. Bueno, un día fuimos y fuimos con mi hija. Y bueno, y la nena quería salir al parque. Y yo tenía la sensación de que no, de que no saliera. Y vale, cerraba la puerta, no, pero dejala, no, 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 no la dejo. Le digo, quiero que me cuentes lo de tu sobrino. Me dice, este era mi sobrino y me muestra una foto de un nene muy lindo, muy vívida, la foto. Y me dio impresión. Bueno, otro día fui a la tarde exclusivamente a hablar con ellos para decirles que no se ofendieran, pero que yo sentía algo muy feo ahí adentro. Entonces el hombre, que ya era mayor, la mira a ella y le dice, ¿se lo digo? Dice, sí, pero eso es una tontería. Dice, mirá, nosotros tenemos un amigo que vive en Capital Federal y venían acá a la quinta de ellos. Dice que es parapsicólogo. Y un día lo llamamos, dice, porque, bueno, la mujer se había resbalado en la casa, se había caído muchas veces. A veces venía a mi casa llorando porque decía que no podía estar sola, que le pasaba de todo. Y, bueno, y entonces yo le digo, bueno, ¿y qué pasó? Me dice, no, el parapsicólogo vino una vez acá y dijo, yo acá no vengo nunca más. Porque acá hay algo muy feo. ¿Todo relacionado a la muerte de este chiquito? ¿O este chiquito murió porque había algo en la casa? ¿Una energía totalmente oscura? Claro, o sea, yo no soy parapsicóloga. ¿Qué tenía que ver yo? Claro, no. ¿Me entendés lo que tú querías decir? Yo trato de ir armando la historia y te propongo seguir hablando en otro momento porque entiendo que esto sigue y que han pasado más cosas. Norma, te mando un beso muy grande. Gracias por estar con nosotros. No, 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 no. Por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. 10 menos 20 en la noche de la Argentina. Hola a todos, buenas noches. Soy nuevo escuchando. Te cuento lo que me pasó. Una noche nos preparamos para salir con mi esposa e hijo de dos años, en moto, desde mi casa a la casa de mi madre. Son pocas cuadras. Mi hijo en el medio y mi señora lo llevaba porque era muy chico para ir atrás solo. Ella lo subió y se quedó para cerrar el portón de la casa. Yo sentí que subió, me agarró del hombro y salí. Fui toda la calle conversando con algo que estaba subido en la moto, sosteniendo a mi hijo y asentía todo lo que le decía. Cuando llegué a la casa de mi madre, le pedí que bajara mi hijo, pero nadie me respondía. Estaba solo mi hijo atrás. Morí de miedo por lo que podría haber pasado. Mi bebé no emitía palabras y era muy hablador de chiquito. Dejé a mi hijo con mi madre. Volví a buscar a mi esposa. Ella, asustadísima, porque no entendía nada. ¿Por qué la habíamos dejado sola, afuera de la casa? Les juro que me quedé en shock. No comprendía cómo mi hijo pudo ir solo, agarrado atrás. Era muy chico. Lo peor es sentir cómo alguien se subía atrás. Esta historia es real. Hola, buenas noches, sector y equipo. Mi nombre es Beatriz. Soy de San Juan. Yo tuve una mala experiencia con un parapsicólogo conocido de la provincia. No voy a decir quién es. Ese hombre de edad me manipuló con brujería y me asustó posterior a una consulta que tuve con él. Sentía que se subía arriba de mi cama a la noche un espíritu. Me hablaba a la mente diciéndome que era un grupo de brujos de la provincia que habían venido a conocerme. Fui violada sexualmente por él. Sentía una penetración, pero en mi pieza no había nadie. Sentía esto todas las noches. Sentía que se acercaba, que se acostaba a mi lado y me tocaba. También sentía olores, pero todo lo hacía él. Como es brujo, me manipulaba como quería. No sabía cómo defenderme, rezaba y no se iba. Mi familia no creyó nada de lo que me pasaba a la noche. No tenía forma de probarlo. Y culpa de ese tipo estoy medicada actualmente por psiquiatras. Solo espero que ese hombre pague por el daño que me causó. ya no me molesta más. Es un muy brujo conocido de la provincia. Saludos. Saludos. Gracias, Noel. 9 de la noche con 42 minutos. Estamos en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí también se pueden subir en vivo. Arroba Héctor Locutor OK. Creo que esta historia la conté ayer en el aire. La de la mujer. Ojalá, probablemente la mandó varias veces. Ojalá que tenga alguna ayuda, ¿no? Hola Héctor. Vamos, que arranca la semana con todo desde Rosario. Soy Judith de Palermo, siempre presente. Héctor, soy Claudia de Bulón, aquí en casa, escuchándolos. Muy interesante el programa. Muy bueno, dice el amigo Pedro desde Corrientes. Héctor, ayer domingo habló un chico, contaba la historia de su hermano fallecido. Cuando cortó, se escuchó un ruido horrible. Revisen la grabación. Bueno, Héctor, querido, escuchándote desde Catamarca. Hola Héctor, cuando mi suegro estaba muriendo en cama, él decía, mi mamá me vino a buscar. Chicos, paranormales, los escucho siempre y los domingos más. Soy Mariana de Avellaneda, me encanta que haya sugerencias literarias de terror. Héctor, lo paranormal es lo más. Soy Alejandro y además soy geólogo, dice. Vero en Florencio Varela siempre los escucho. Muchos éxitos. Isabel en Salta dice muy bueno el programa. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Horror en Almagro en primera persona. Sinceramente tenía vergüenza de contar esto que nos pasó a la familia en el año 2006. Es que a priori suena todo muy ridículo. Pero vivido en carne propia fue otra cosa. Es lo que voy a intentar transmitir. Desde que tengo uso de razón mi familia siempre estuvo una lavandería. Antes de esto sinceramente no recuerdo situaciones raras. Más que aquella vez en la que una pareja fue a retirar ropa la señora sacó de la bolsa una bombacha roja que no era suya. Ahí nomás empezaron a reventarse acachetadas con su marido. Yo era un nene y no entendía nada. Pero cuando pasó esto otro yo ya era un adulto joven. Empezó así de prepo. Una tarde yo estaba buscando algo que se me había caído atrás de una de las máquinas lavadoras. Creo que era un pucho. En el reflejo del vidrio del aparato veo a este señor medio pelado y canoso como de 70 años. Estaba parado detrás mío observándome. Yo le dije Don ya vuelve mi papá y lo atendemos. Cuando me di la vuelta el tipo ya no estaba. Sinceramente yo pensé que se había tomado el palo. Esa misma tarde pasó algo más. Tomábamos mates con mamá. Estábamos sentados en silletas. Había otra con un almohadón de boca que era para mi padre que estaba al caer. Al mismo tiempo mi madre y yo vimos como la silleta vacía se hundía. Como si alguien se estuviese sentando ahí. No tuvimos tiempo de pensar. Al toque nomás escuchamos un quilombo viniendo del fondo. Era la pieza donde guardábamos insumos. Nos levantamos y al abrir la puerta vimos que todas las cosas estaban tiradas. Esto no era nada. Apenas estaba comenzando. Supongo que a la semana mi viejo estaba subido a una escalera buscando a tientas una caja que estaba en el entrepiso. Yo lo estaba mirando por favor que no se fuera a caer pensaba. Entonces se rajó tremenda puteada. La que lo dijo tráeme pervinox que algo me mordió la mano. No era una mordida era un arañazo como de gato pero por más que revisamos allí no había alima ni alguna. Las cosas también comenzaron a ir mal. Uno de los aparatos se fundió. Apenas contábamos con tres eso era un bajón. Lo tuvimos que llevar a la casa a la espera de que un técnico lo pudiera revisar. En tantos años jamás sufrimos inseguridad y en ese tiempo nos robaron dos veces. En una rompieron el video. Para Mauro para solo un adelanto solo un adelanto en un rato la historia completa. Hace como dos meses que no puedo escuchar la radio y lo primero que escucho cuando la aprendo es esto es solo un adelanto. Quedate 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 que ya viene la historia y además hay historia retro 9 con 47 está Diego en vivo hola Diego buenas noches hola que tal buenas noches bienvenido te escuchamos si te quería contar mi historia nada mi papá murió en el 2002 el 27 de enero y a los 6 meses más o menos yo venía de exceso viste me dediqué a la fiesta y bueno y de ser una depresión y bueno hijo de italiano viste que se respeta mucho la mesa yo estaba siempre sentado al lado derecho de mi viejo y bueno siempre tomábamos coca la noche bueno yo una noche de fiesta hacía como 5 días no iba a mi casa llego una noche me acuesto así vestido como estaba al rato entra mi papá por la puerta y viene me llama a la fiesta y vamos a la cocina ahí mismo corremos las dos sillas yo me siento me saco la remera y apoyo la remera en la silla voy a buscar la gaseosa sin dos vasos bueno tomamos una coca charlamos me rezó por todo lo que estaba haciendo mal se despide y se va y cuando me levanto en el sueño desesperado voy a la cocina y estaba la silla corrida mi remera puesta en la silla y bueno la coca en la mesa con los dos vasos que bárbaro o sea que no fue un sueño no y fue algo totalmente raro porque yo de ahí ya esa noche supe que estuve con él que fue un cambio donde dejé un poco las cosas y bueno más o menos escuché su último reto sentiste claro tal cual que ese ese contacto que tuviste con él fue porque vos lo necesitabas tal cual necesitabas que él te diera un correctivo tal cual fue su último reto fue su último reto gracias Diego por contarle nada nada te mando un abrazo gracias chau chau un abrazo una historia atrás de otra para hablar conmigo en vivo 4 535 42 04 es el directo de la pop 0 11 4 535 42 04 el whatsapp 11 27 84 1073 agendanos whatsapp paranormal 11 27 84 1073 audios de whatsapp tomate un par de minutos graba tu historia paranormal y envíala en un audio a ese número 11 27 84 1073 si la querés escribir también podés mandarla 11 27 84 1073 escribí tu historia al whatsapp paranormal si la historia es más larga y querés que sea historia central y yo la grabe la lea trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com 10 minutos para que sean las 10 de la noche en la república argentina quédense con nosotros y ya volvemos sintoniza tu vida en 101 5 la pop cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal esta es la historia real de regalo de la tierra en primera persona mi nombre es pedro y soy médico psiquiatra trabajaba hasta hace poco en un hospital provincial del interior de la provincia de buenos aires lo que voy a contarles es uno de los casos más extraños de los que me tocó en mi profesión a mediados de 2016 llegó al hospital un paciente que debió ser internado por los golpes que traía y por el trastorno psiquiátrico que le fue diagnosticado López el paciente fue hallado a las puertas de una zona boscosa semi inconsciente con lesiones múltiples de diferentes grados entre las que se presentaban incluso varias fracturas y pidiendo perdón a cualquiera que se le acercara se interrogó a los pocos vecinos que asumieron que estaban entre los que lo habían apaleado y todos aseguraban que aquel sujeto era un hombre lobo que había causado problemas en la zona le adjudicaban la muerte de tres mujeres dos hombres y cuatro niños había leído en los diarios que hubo varias muertes en aquella zona y me impactó ver que este mismo hombre también se había adjudicado esas muertes argumentando lo mismo que sus agresores que la noche de luna llena se transformaba en un hombre lobo perdía todo tipo de control sobre su cuerpo y atacaba sin piedad a toda alma que se le cruzara en el camino para saciar su sed de sangre una vez sanado de sus golpes tiempo en el que estuvo atado en la camilla lo trasladaron al pabellón psiquiátrico del hospital donde trabajo habrá estado internado por los golpes alrededor de dos semanas el traslado se hacía para que se iniciaran labores psiquiátricas una vez que se estabilizara al paciente por las lesiones que presentaba una vez sujetado en la cama del hospital debido a que los practicantes de psiquiatría que lo habían interrogado durante la internación en traumatología lo diagnosticaron como un esquizofrénico con licantropía clínica yo decidí ir a hacer mi trabajo con él y confirmar el diagnóstico la licantropía clínica no califica exclusivamente para personas que creen que son lobos sino que también a cualquier otro animal he tenido casos de personas que creen haberse convertido en monos gallinas u osos por otra parte si nos atenemos al origen de la palabra licantropía esta se compone de antropos hombre y licaón quien hubiera sido un rey griego que intentó engañar a Zeus dándole carne humana y este en venganza lo convirtió en el animal al que más se asemejaba un lobo por lo que si hubiera tenido otro aspecto podría haber sido convertido en cualquier otro animal no solamente en un lobo me dijo que se llamaba Rómulo López residía en la ciudad desde su nacimiento hacía 35 años estaba desocupado y tenía 6 hermanos de los cuales era el menor me contó que desde chico lo habían molestado por ser el séptimo hijo varón precedido por otros 6 hermanos varones su familia incluso varias veces había nombrado aquella superstición por la que el séptimo hijo varón es un lobizón él me contó que no creía en aquello pero todo cambió hacia un año cuando empezó a perder la conciencia en las noches de luna llena y aparecía lejos de casa con la ropa rasgada la mayoría de las veces nunca recordaba algo de lo que pasaba salvo el dolor que sentía al inicio de la transformación al ver la luna redonda en el cielo con respecto a las muertes no podía asegurar ni negar el haber sido el responsable pero argumentaba que al haberse convertido en lobo y habiendo leído cómo fallecían aquellas víctimas no dudaba que podría haber sido aquel ser abyecto en el que se convertía por ello es que defendía diciendo que él no había sido sino que el otro el hombre el lobo en el que por las noches se transformaba lo dejé tras terminar la entrevista estaba orgulloso de mis residentes habían dado un diagnóstico impecable si ese hombre no era un esquizofrénico con licantropía clínica no sé quién lo sería no había patología psiquiátrica que encajara mejor con este sujeto sin embargo por el nivel de convencimiento que tenía aquel paciente con respecto a su supuesto padecimiento mitológico a veces incluso yo llegué a dudar si realmente no era un hombre que se convertía por las noches en una bestia por dos semanas y media aquel paciente estuvo debidamente medicado y parecía incluso que había vuelto a la normalidad queríamos mientras tanto ver cómo reaccionaba la siguiente luna llena durante aquellos últimos tres días o sea a partir del 16 de julio notábamos que la ansiedad del paciente se acrecentaba aunque hubiera mantenido la misma medicación que durante las anteriores jornadas le agregamos benzodiazepinas para poder calmar su ansiedad pero esta aumentaba exponencialmente conforme se acercaba la siguiente luna llena finalmente el 19 de julio de aquel 2016 a las 19.58 el paciente se descontroló completamente hubo que sujetarlo mejor porque estaba presentando un sanzonismo una fuerza desmesurada me llamaron para que atendiera la emergencia me acerqué con un cóctel de drogas inyectables para calmarlo pero no pude dárselo porque en su locura me mordió en la muñeca provocándome un corte profundo con sus dientes un enfermero recogió la jeringa inyectándole la medicación en la nuca yo fui a ser atendido por la mordida no dolía tanto como parecía de grave la herida pero en aquella guardia me sentí mareado cansado y con pesadillas en las pocas ocasiones en que podía dormir en una camilla entre caso y caso a las 5.49 me despertaron Rómulo López había escapado del hospital doctor no me lo va a creer pero le juro que se fue convertido en un hombre lobo me dijo el enfermero Gutiérrez llamamos a la policía dimos la descripción del paciente y seguimos con nuestro trabajo ya teníamos suficiente también con los otros internados Rómulo no fue encontrado parecía haberse desvanecido si realmente se hubiese convertido en una bestia y se hallara entre árboles y plantas escondido para acechar a su próxima víctima así fue por cuatro semanas hasta el 18 de agosto a las 6.27 día y hora exacto en que hubo luna llena otra vez estaba en la cama durmiendo comencé a sentir que mis huesos crecían se reacomodaban y reubicaban mi piel se endurecía se llenaba de pelo mi olfato y mi oído mejoraban notablemente algo salvaje despertaba en mí el pecho quería explotar y mi corazón palpitaba como nunca y caí en una negrura total desperté dentro del bosque de la zona con mis ropas harapientas a unos 5 kilómetros de casa cerca mío en la misma situación estaba Rómulo López aquel paciente que tuve en el hospital bueno doctor usted es de los nuestros y no digo que esté loco conoció su parte salvaje me dijo con sorna aquel hombre volví a casa caminando di parte de enfermo y falté al hospital no me acordaba de absolutamente nada prendí la televisión estaba el noticiero decían que una mujer había sido mutilada salvajemente en el sur de la ciudad que lo único que se había visto fue un inexplicable lobo enorme especie que no habitaba en la zona empecé a buscar entre la ropa que me quedaba y no encontraba mi billetera allí guardaba el DNI era cuestión de tiempo si encontraba mi documento sería un gran sospechoso que diría que un loco que se creía hombre lobo me mordió mientras intentaba inyectarle medicamentos una noche de luna llena que se convirtió en lobizón se escapó y que a la siguiente luna llena yo también me convertí en hombre lobo ni yo me creía semejante historia soy un hombre de ciencias soy médico creo en causas y efectos no en una magia estúpida y medieval me cambié junté todo mi dinero y me fui de la ciudad escapé sí escuchen bien escapé elegí creer no puedo decirles dónde vivo ahora sería exponernos sí en plural pasé a buscarlo a Rómulo estamos formando una comunidad de nuestra especie buscamos a quienes sean también hombres lobo seguro hay alguien escuchando la radio y si no podemos encontrarlos no dudaremos en convertir a algún humano más ahora corremos libres por los campos somos eso libres tanto como personas como animales y en cada luna llena le damos la bienvenida a un nuevo hombre lobo o a una nueva loba porque no es bueno que el hombre lobo esté solo me olvidaba tengan cuidado para lo que resta de tiempo hasta el 8 de diciembre a la 1.08 de la mañana no vaya a ser que alguien los muerda ese día es la próxima luna llena recuerden que no somos lo que fuimos somos en lo que nos convertimos somos humanos pero también animales en lo salvaje está la preservación del mundo así que busquen al lobo y no al hombre somos un regalo de la tierra esta historia es real 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 Héctor Rossi en 101.5 1.5 La Pop Buenas noches quisiera contarles algo muy triste pero a su vez sorprendente yo estaba en Gessel de vacaciones con mi marido agosto del año pasado un día de muchísimo frío a la noche a la madrugada escucho un ruido raro y cuando trato de despertar a mi marido no se despertó no se despertó nunca más llamé al hospital no vinieron llamé a la policía aparecieron algunos patrulleros volvieron a llamar a la ambulancia la ambulancia vino en Villa Gesser es un desastre con la salud pero no traían cosas como para reanimarlo así que no hubo caso se fueron yo me quedé acostada con mi marido quería despedirme y yo tengo un gato que tiene 7 años y que a mi marido lo adoraba y en un momento dado el gato empezó a treparse por las paredes y sobre todo donde había un espejo y yo le decía Max vení para acá y el gato seguía trepándose por el espejo obviamente se resbalaba y se caía se volvía a subir era un espejo de un metro por 50 centímetros que está colgado en la pared en forma vertical y así estuvo un rato largo hasta que me di cuenta que mi marido ya no estaba al lado mío lo que estaba al lado mío era un cuerpo pero el alma de mi marido ya se había ido y creo que el gato se dio cuenta y por eso lo seguía porque era muy pegote con él siempre me quedó me quedó esa idea no sé si ustedes me lo pueden explicar habla Alicia de Parque Chacabuco 11 2784 1073 Buenas noches equipo de la noche paranormal soy Nini y actualmente vivo en Buenos Aires esto que les voy a contar me pasó en casa de mis padres en Rosario tiempo después de fallecer mi mamá me mudé a otra localidad un día fui a visitar a mi papá que se quedó al irme viviendo solo cenamos charlamos mucho se fue a acostar levanté las cosas de la mesa estábamos cansados y al otro día ya me iba de viaje así que fui a la que era la habitación de mis padres mi viejo estaba acostado mirando a la nada intentando dormir como cuando era chica y me acostaba entre medio de los dos porque no me podía dormir fui me acosté a su lado y empezamos a charlar sobre mamá hasta que me pregunta ¿dónde pensás que está ella ahora? a lo que le respondo está acá y escuchamos fuerte y claro que en la cocina tres habitaciones más adelante cayó un vaso al piso y lo escuchamos romperse en la cena había usado los vasos de whisky que ella compró cuando se casaron así que al escuchar eso los dos apelando a la lógica pensamos que era mi gata me levanté y fui en la oscuridad hasta que llegué a la cocina y cuando prendí la luz vi en el piso centrado en el marco de la puerta el vaso que usé y que tanto le gustaba a ella estaba intacto inexplicable y a la vez sí gracias muy bueno el programa gracias a vos y gracias Noel también 10 de la noche con 9 minutos hola Héctor soy Ana de Uruguay Dolores mi historia es la siguiente mis abuelos vivieron en una estancia en medio del campo dicen que cuando se iban a dormir se sentía en la vieja y gran cocina como aprontaban la mesa y cocinaban también latigazos incluso mi abuela una vez se levantó al baño y había alguien sentado ahí obviamente volvió a su cuarto corriendo por suerte yo nunca presencié nada extraño pero mi hermana que solía quedarse con mi abuela dice que sí que se sentían los preparativos en la cocina gente preparando la comida en plena madrugada la historia es real esto que acaba de contar Ana desde Uruguay es muy común espíritus burlones entidades que de noche como los gatos se despiertan y hacen ruido te vas a dormir y escuchás como los cubiertos se chocan solos adentro del cajón o las tazas y los vasos ni hablar de sentir que se mueven se corren la silla pero con cierta violencia con cierta fuerza como para que te des cuenta que están ahí ¿quiénes son los que están ahí? bueno algunos te van a decir entidades desencarnados gente que murió en esa casa tal vez gente que ni conociste porque tal vez no murió en esa casa murió en ese terreno y los desencarnados a veces vuelven o un envío como se dice en la jerga de la magia negra y de la brujería un envío que te hicieron y esas energías se mueven en tu casa ni hablar creo que una vez lo conté un amigo cuando era chico sufrió tremendos eventos paranormales me contaba él vivía en un departamento de cuatro ambientes que tenía un pasillo largo que conectaba el baño y alguna de las habitaciones con el living y en ese pasillo al final del pasillo tenía un perchero ¿viste? esos percheros de pie y en cada gancho las camperas bueno los abrigos este pibe me contó esto me lo contó cuando éramos chicos nosotros que varias noches se levantó en la madrugada y cuando estaba saliendo del baño dio como un sobre todo que estaba colgado en el perchero en el final del pasillo imagínate toda la oscuridad de la noche el sobre todo se infló como si hubiese una especie de hombre invisible y avanzó unos metros él se dio vuelta y lo vio lo vio armado como si tuviera un cuerpo invisible y cuando él se dio vuelta él sobre todo cayó al piso cuando encendió las luces él sobre todo estaba un metro adelante del perchero con el tiempo ellos descubrieron que a esa familia a sus papás les estaban haciendo brujería les estaban haciendo magia negra un sobre todo es una especie de saco grande y cuando descubren que les estaban haciendo brujería bueno lamentablemente después en la familia hubo un suicidio cuento hasta ahí crean o no esta historia es real 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 de primera mano estoy conectado en mi tiktok abrí unos minutos de tiktok en héctor locutor hola a todos me pueden empezar a seguir en tiktok en héctor locutor y ahí nos vemos en vivo un ratito aunque sea pueden ver la gorrita que tengo puesta en héctor locutor mi cuenta de tiktok tiktok lizzie garcía héctor qué significa que te prendan una vela en la puerta de tu casa me dice bueno ahora se lo voy a preguntar a Fabiana Quine en un ratito vela en puerta de la casa Lucas González se suma en vivo Susana también hola Eugenia Roxy Crespo Agustina Gómez hola a todos en tiktok hola Héctor cómo estás dice Patri bienvenidos y bienvenidas Virginia también hola para vos saluda a Sebastián que está en vivo por teléfono hola Sebastián buenas noches hola Héctor buenas noches bienvenido buenas noches te escuchamos bueno mira el tema es así unos tíos míos dos tíos míos por parte de mi papá lamentablemente mi familia han surcado los caminos bastante de la maldad vivían en un conventillo en la boca en dos perdón en dos bueno resulta que uno de mis tíos una noche escucha ruido y sale otro o sea perdón uno de mis tíos era soltero y el otro estaba en pareja con mi tía bueno tenían un bebé un varón y una noche salen corriendo porque el bebé se ahogaba cuando llegan al médico el bebé fallece bueno hasta ahí transcurrió como algo malo digamos una fatalidad claro bueno resulta que al año siguiente mi tía quedaba embarazada vuelta y tenía una nena a los 27 días mi tío que vivía soltero vuelve a escuchar ruido otra vez y después los gritos otra vez que la nena se ahogaba otra vez madrugada corriendo del hospital todos en paños menores la nena fallece a todo esto los médicos llaman a la policía la policía les manda claro y está la policía de nuestro país dicen bueno si a otra criatura llega a pasar lo mismo tengo que claro ya podía ser algo extraño ¿no? claro bueno el tiempo pasó mis tíos tuvieron tres hijos más a los cuales maltrataron sobre todo mi tía y en un momento mi tío y mi tía se separaron mi tía termina viviendo en la ferrera y ahí nos enteramos que a ella se le aparecía un nene y una nena y la invitaban a jugar ella los veía le aparecían dos criaturas chiquitas y la invitaban a jugar a medida que iba pasando el tiempo ella iba viendo cómo crecían mi tía siempre fue a hacer cosas con tierra de cementerio no sé por qué tenían que sacar tierra de las tumbas que decían Jorge o sea con difuntos llamado Jorge y eso es algo que la sigue persiguiendo hasta el día de hoy pero no ha aflojado mi tía no afloja no afloja con la brujería decís no no apareció hace un tiempo y una de mis primas la vio y me contó que me dice que siguen la misma si ellos tuvieron problemas en la casa mientras ella tuvo un tiempito y no le afloja y carga cuesta con esa con el hijo y la hija que no se sabe bien qué pasó te mando un abrazo gracias por contarlo Sebastián no por favor hasta luego hasta la próxima 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal por favor agendanos 11 27 84 1073 para hablar conmigo escribí la palabra vivo a ese número 11 27 84 1073 o también podés grabar un audio tomate un par de minutos grabá tu historia sobrenatural paranormal y envíala por favor 11 27 84 1073 ahí mandala por favor al whatsapp escritas también y si no por mail trasnoche paranormal arroba gmail.com acuérdate que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal por favor metete ahora en youtube en arroba trasnoche paranormal toca el botón de suscripción suscríbete gratis a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal y ahí obviamente vas a poder maratonear los programas completos y las historias centrales está todo colgado ahí en youtube arroba trasnoche paranormal josé estás en vivo cómo te va buenas noches hola héctor buenas noches qué tal buenas noches bienvenido de dónde sos vos de venezuela pero vivo acá en argentina ah bueno estás en buenos aires si bueno bienvenido te escuchamos jose querido bueno te cuento yo soy enfermero trabajo en la terapia intensiva de un hospital de la ciudad hace algún tiempo me pasó una cosa extrañísima fallece una persona en la terapia y por lo general siempre se le retiran todos los dispositivos y se le coloca una sábana y se espera el camillero para que lo traslade bueno me dice mi compañero ve a comprar unas cosas al tibosco y yo me quedo estamos de guardia y resulta que él se fue al estar de enfermería yo bajé volví a subir de nuevo y cuando llego me acerco hasta la cama y la cama estaba vacía y ya mira se lo llevaron entonces me regreso me salgo de la sala y me estuve al lado de la cama me acerco a donde estaba el estar de enfermería y le digo hey el el cadáver se lo llevaron me dice no ahí está no han venido los camilleros yo le digo como que no han venido si yo acabo de pararme al lado de la cama y no está me dice estás loco nos fuimos nos acercamos y el cadáver estaba ahí de nuevo no sé qué pasó este no fue ninguna visión porque de hecho estuve al lado de la cama claro claro si hubiese sido a través de un vidrio a través de cualquier cosa bueno lo justifico sí vi mal pero estuve al lado de la cama entonces realmente no sé qué pasó por eso le quería me gustaría preguntarle al doctor Majera sobre eso porque la verdad que esa noche tuve un cagazo después de eso me imagino me imagino pasa mucho esto con cadáveres en las morgues de los hospitales en las morgues judiciales también ahora se lo vamos a preguntar pero hoy no está Antonio mañana mañana se lo pregunto te mando un abrazo grande gracias José vale un abrazo siempre lo escucho un saludo gracias querido estamos en vivo hay mucha gente también muchos amigos y amigas por todos lados 10 con 21 me das una tanda nos quedaba una por hacer ¿no? ¿la hiciste? ah perfecto bueno entonces la voy a saludar a ella que es medium tarotista nuestra amiga con la que este sábado pasado hicimos un super mano a mano paranormal de ovnis que está colgado en mi canal en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal para que lo puedan ver es Fabiana Akin y está en vivo hola Fabiana buen lunes ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches para todos muy contenta con el mano a mano que hicimos que la verdad que estuvo espectacular así que me encantó bueno lo pueden ver los que se lo perdieron está en mi canal de youtube Héctor en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal el primer video que les aparece es el mano a mano así ya lo pueden ver y se ponen al día estuvo muy bueno en serio seguro lo vamos a repetir pronto quedó mucho material sí mucho 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 por seguir hablando así que a mí me encanta así que bueno pronto haremos otra mano a mano vamos a meternos hoy con el tema de los espíritus la convivencia con espíritus mucha gente que te dice tengo la sensación de estar en mi casa y aunque estoy solo siento que no estoy solo de pronto aparecen unos olores que a veces son placenteros otras veces son desagradables o una incomodidad o un apuntado un dolor de cabeza que no tiene causa aparente como que la persona se da cuenta y acá ya te hago la primera pregunta uno empieza a sentir en algún momento la percepción de algo intruso en nuestra casa ¿no? hay algo que no es nuestro hay una energía intrusa en nuestra casa uno lo advierte ¿no? uno empieza a sentirlo en el cuerpo te va analizando o sea el cuerpo tu cuerpo que es tan inteligente y tan mágico también por alguna manera decirlo tan sabio el cuerpo te va marcando que algo está pasando o que algo está funcionando mal cuando te pasan estas cosas seguramente que la gente que nos está escuchando muchos de los que nos están escuchando deben pensar siento que en mi casa me están mirando o siento que en mi casa hay alguien como que no lo puedo ver pero siento el olor o siento la presencia hay gente que que percibe esa presencia y cuando perciben esa presencia Héctor puede ser una presencia buena o una presencia oscura ¿sí? pero esto pasa por lo general así siempre cada vez pasa más mucho más ejemplos los pasos sombras que se ven durante la noche canillas que se abren solas y algunas personas relatan que escuchan mientras se despiertan en medio de la madrugada y escuchan como una carcajada lejana pero que no viene de la calle se levantan y la escuchan como en una parte de la casa me pongo en el lugar del que vive esta situación te la regalo te despertas en el medio de la madrugada y sentís que se están riendo en tu casa y no es ninguno de los habitantes de la casa ahora ¿qué tengo que hacer? porque siempre la pregunta es mira por ejemplo otros ejemplos de vivencias paranormales de pronto los picaportes esto pasa muy seguido los picaportes se mueven solos en el medio de la madrugada o hay gente que va a dormir díganme si no les pasó esto le pregunto a la gente que está escuchando te vas a dormir y dejas la llave puesta y hay mucha gente que le da doble llave ¿viste? cierra con llave y a veces deja en lugar de la llave en la posición horizontal la deja como en posición vertical trabada o en el medio de la noche salta la llave como si alguien la tocara ¿no? y obviamente no hay nadie son señales no hay nadie pero son señales y son presencias ¿sabes? vos no lo ves pero están y de alguna manera o te quieren asustar o son los famosos también se les llaman fantasmitas caseros que van a hacerte cosquillas que de hecho tengo muchos casos te hacen reír y bueno hay gente que se asusta obviamente que van y se ríen se te ríen sentís carcajadas esos ruidos raros como que son traviesos eso también está pero ¿qué hay que hacer con todo esto? hay que limpiar hay que limpiar hay que de alguna manera te están pidiendo ayuda hay que elevarlos muchas veces se siente olor a vela olor a vela eso siempre lo cuento sí olor a vela ¿y qué significa? que te están velando son trabajos que hacen entonces cuando pasan estas cosas sí hay que creer a veces porque estas cosas existen mi abuela decía algo que suena feo pero hay que creer o reventar y es verdad que las hay las hay entonces estas cosas hay que limpiar automáticamente no tener miedo tener cuidado precaución pero limpiar sacar todo esto ¿por qué? porque después te empiezan a trabajar mente, cuerpo, alma y espíritu por ende la salud entonces cuando pasan estas cosas que no podés dormir que te sentís sofocado sentís olores como también podés sentir olores placenteros como de un ser querido que vos sabés que ese ser querido por ejemplo no sé usaba una colonia antigua que se llamaba que todavía está heno de pravia por ejemplo mi abuela la usaba la famosa heno de pravia y vos sentís ese perfume esa colonia y sabés que es de tu ser querido eso no le tenés miedo no, para nada porque sabés que te viene a cuidar que te viene a proteger ¿sí? pero cuando sentís ya susurros cosas raras y cargadas y vos te estás dando cuenta que sentís unos ojos detrás de la nuca sentís una pesadez detrás de la nuca como que si te están mirando que en realidad te están mirando entonces ahí es cuando no quiero que la gente se asuste pero es cuando hay que tomar recaudos y reaccionar oíme dos cosas primero le mandamos un saludo a Betiana que está ahora viajando en un Uber con William que es el chofer que nos escucha siempre a William le mandamos un beso y a Betiana también besos Betiana también claro que sí bueno y oíme otro caso episodio fuerte que vivió una mujer donde desde la camarita el monitor que vigilaba el sueño de su hija vio muy clara la cara de un hombre dice esta mujer estaba la cara completa no le veía el contorno pero sí los ojos la nariz y la boca como si se hubiese acercado la cámara y la hubiera agarrado de cerquita estaba sola con mi marido me quedé helada me asusté y me puse a llorar la cámara perdió la señal y apareció mi hija ahí dije tengo que limpiar la casa dice bueno a veces si uno no toma una decisión estas entidades van ganando terreno no van subiendo la apuesta totalmente totalmente se van alimentando y se alimentan mira es increíble se alimentan cuando la persona parece ser fuerte pero no lo es es vulnerable entonces ahí cuando toman el alma el espíritu entonces esto hay que sacarlo urgente urgente porque se apoderan se apoderan de las almas se apoderan de las personas empiezan las peleas las agresiones se te empiezan a romper los electros domésticos explotan como yo conté una vez explotan las lamparitas vos por ahí tenés un vaso de vidrio en la mano y se te rompió y lo hiciste fuerte y decís ¿qué me pasó? apenas lo levanté el vaso y me explotó en el aire eso pasa pasa muchísimo hay un montón de casos bueno hay que limpiar no queda otra cuando la persona no puede pagar a alguien que lo sepa hacer no cualquier persona hay que tener siempre hago hincapié en esto hay que tener mucha fuerza espiritual y estar fuerte como digo yo de mente cuerpo alma y espíritu si esa persona no puede lo más importante tratar de hacerlo con mirra incienso poner una música clásica porque los sonidos de las músicas clásicas tienen esa fuerza de limpiar y sacar entidades y abrir ventanas una campanita Héctor el sonido de la campanita es muy fuerte y ataca y saca todo entonces es importante poder limpiar bueno vamos a continuar el miércoles porque es un tema apasionante no dijimos tus contactos te pueden escribir en instagram en arroba akinf de fósforo arroba akinf de fósforo y donde más como te encuentran Fabiana mi canal mi canal de youtube que es Fabiana King oficial Fabiana King oficial ahí está mi whatsapp se pueden comunicar conmigo para lo que quieran saber lo que necesiten acá estoy bueno Fabiana el miércoles la seguimos te mandamos un beso grande beso grande que tengan una excelente jornada una excelente semana y un beso muy grande y mucha luz para todos este aplauso es para vos Fabiana aquí en vivo en la noche paranormal para la gente que me está preguntando por el curso de locución para este año no tengo más lugar empiezo pero no me quedan más vacantes pero voy a dictar otro que va a ser como el Lollapalooza de los cursos en marzo del año que viene si se quieren anotar a ese y si bueno si quieren anotar a ese todavía quedan vacantes para el curso de marzo del año que viene vuelan y va a ser el único curso que voy a dar el año que viene porque no voy a tener tiempo así que si quieren anotarse me mandan un mensaje privado por instagram arroba o en las historias destacadas hay una que dice cursos se meten ahí los va a llevar a un link que es un grupo de whatsapp en ese grupo les paso toda la información si les interesa abierto para todo público no hace falta tener ningún tipo de estudio ni requisito que cumplir la idea es aquellos que quieran incorporar herramientas de la locución para locutores periodistas personas que se dedican a cualquier tipo de emprendimiento donde quieren aprender a grabar videos a ser vivos animarse a comunicar de una manera más asertiva y efectiva los espero arroba héctorlocutor ok en mi instagram llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en twitter numeral la noche paranormal vieron que no se llama más twitter ahora es x y lo más le cambió la marca ahora es una x twitter numeral la noche paranormal se meten ahí y ponen ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de horror en almagro en primera persona sinceramente tenía vergüenza de contar esto que nos pasó a la familia en el año 2006 es que a priori suena todo muy ridículo pero vivido en carne propia fue otra cosa es lo que voy a intentar transmitir desde que tengo uso de razón mi familia siempre estuvo una lavandería antes de esto sinceramente no recuerdo situaciones raras más que aquella vez en la que una pareja fue a retirar ropa la señora sacó de la bolsa una bombacha roja que no era suya ahí nomás empezaron a reventarse acachetadas con su marido yo era un nene y no entendía nada pero cuando pasó esto otro yo ya era un adulto joven empezó así de prepo una tarde yo estaba buscando algo que se me había caído atrás de una de las máquinas lavadoras creo que era un pucho en el reflejo del vidrio del aparato veo a este señor medio pelado y canoso como de 70 años estaba parado detrás mío observándome yo le dije Don ya vuelve mi papá y lo atendemos cuando me di la vuelta el tipo ya no estaba sinceramente yo pensé que se había tomado el palo esa misma tarde pasó algo más tomábamos mates con mamá estábamos sentados en silletas había otra con un almohadón de boca que era para mi padre que estaba al caer al mismo tiempo mi madre y yo vimos como la silleta vacía se hundía como si alguien se estuviese sentando ahí no tuvimos tiempo de pensar al toque nomás escuchamos un quilombo viniendo del fondo era la pieza donde guardábamos insumos nos levantamos y al abrir la puerta vimos que todas las cosas estaban tiradas esto no era nada apenas estaba comenzando supongo que a la semana mi viejo estaba subido a una escalera buscando a tientas una caja que estaba en el entrepiso yo lo estaba mirando por favor que no se fuera a caer pensaba entonces se rajó tremenda puteada no era una mordida era un arañazo como de gato pero por más que revisamos allí no había alimania alguna las cosas también comenzaron a ir mal uno de los aparatos se fundió apenas contábamos con tres eso era un bajón lo tuvimos que llevar a la casa a la espera de que un técnico lo pudiera revisar en tantos años jamás sufrimos inseguridad y en ese tiempo nos robaron dos veces en una rompieron el vídeo por la noche nosotros no teníamos cámaras pero las tenía un locutorio que estaba enfrente apenas podíamos ver a los tres chorros que nos manoteaban la caja pero algo más nos dejó totalmente aterrados apenas perceptible era la figura de un viejo mirando como actuaban los ladrones le dije a mi padre que yo lo había visto y llegamos a pensar que era una banda pero era raro un viejo decrépito saliendo a chorear nuestra casa también se puso rara yo sufría de insomnio me despertaba como sintiendo que alguien me estuviese observando saben que también un domingo a la noche estábamos mirando el superclásico mi viejo y yo habíamos comido una picada y sándwich yo miré a la tabla estaba el último sándwich me fijé en el cuchillo como para partirlo y comer los dos entonces juro que escuché matalo miré a mi viejo y le dije si vos no querés lo remato yo dale pero él me miró como no sabiendo de qué carajo hablaba las situaciones que fueron pasando me hicieron saltar la ficha que eso estaba buscando riña entre mi padre y yo mi viejo había sido alcohólico durante los 90 llegado el nuevo milenio pudo rehabilitarse se tomaba quizá medio vaso al año pero en el tiempo que pasó todo esto él tuvo una recaída coincidencia las pel**as era eso que andaba dando vueltas una madrugada volví de un recital mi papá estaba solo en la cocina bajándose un vino mi vieja lloraba desde la pieza era obvio que habían estado peleando yo lo miré preocupado y le dije viejo dale ya sos grande dejate de jorobar con eso dándole un puñetazo a la mesa que casi hace que caiga la botella mi padre se puso de pie me increpó de frente golpeándome el pecho con su dedo índice vos dejate de joder que no encuentro mi billetera con qué plata fuiste a ese recital de mierda andas en la falopa ahí mi viejo hizo algo que jamás en su vida había hecho me quiso tirar una trompada yo lo atajé del brazo entonces como había pasado esa noche escuché la diabólica voz rompele el brazo no le rompí el brazo lo agarré y obligué a darse una ducha después me pidió disculpas su billetera terminó apareciendo adentro de una caja de zapatos encima del ropero quién sabe cómo terminó ahí me hice cargo yo del negocio para que papá descansara una semana como dije ahí también estaba turbio el ambiente las luces parpadeaban todo el tiempo varias veces vino un electricista pero no encontraba falla alguna como pasó con la billetera las cosas se perdían aparecían en otro lado soy tan lento que tuvo que pasar esto para que yo viera la relación una mañana fue a retirar su ropa un padre con su hijo yo los escuché mientras salían el padre le decía que lo iba a dejar en casa de su tía mientras él hacía trámites esto puede darles risa pero a mí me puso los pelos de punta el nene inocente le dijo a su padre dice el viejo de la lavandería que sos un mentiroso que te vas con la vecina que es tu amante el padre le dio un soplamocos al hijo y le estiró del brazo para que fueran más rápido recién ahí me di cuenta era el fantasma del viejo viste que los nenes a veces los pueden ver yo lo vi de reojo solo esa vez que les conté pero aparte de eso y su voz lo único que vi fue que las cosas se movían solas pero si tengo que elegir una cosa de todas para contar de ese periodo de mes y medio es esta justo estaba lloviendo torrencialmente yo había cerrado el negocio hacia 20 minutos pero la calle estaba toda inundada y llovía cada vez peor vivía a 10 cuadras no estaba para pagar un taxi pero tampoco quería mojar mi tenar resfrío me pareció prudente esperar un poco me senté en la silleta puse la radio calenté agua para mates y empecé a leer una revista en la secuencia el agua se había calentado minutos antes estaba no solo fría tenía gusto apodrido miré la pava el termo la hierba pero no había nada dejé el mate a un lado y quise sentarme a leer estaba ahí con diógenes y el linchera cuando sentí que me respiraban en la espalda me di la vuelta no vi a nadie volví a mi lectura la radio que estaba bajita comenzó a subir y bajar el volumen se cambiaba de sintonía los botones no respondían enojado desenchufé el aparato entonces se fue la luz quedé casi en penumbras escuché ruidos viniendo del entrepiso una tos seca y carrasposa era imposible que persona alguna se metiera ahí en un espacio reducido apenas entraban cajas fue justo de una de esas cajas de la que cayó a mis pies un montón de botellas que rodaron por el piso yo ahorrajé de inmediato puse todo con llave y salí corriendo en la lluvia a los pocos días de esto vino recién el técnico de lavarropas a mi casa era un aparato viejo y todo ese tiempo estuvo buscando repuesto se puso a revisarlo y encontró algo más a veces los objetos se pierden dentro de la maquinaria botones dinero broches y medias pero lo que el técnico nos trajo no era nada de eso era un frasquito muy pequeño como un minúsculo tubo de ensayo con algo que parecían ser cenizas dentro tiramos eso a la basura automáticamente todas las cosas fantasmales dejaron de pasar hasta hoy sigue siendo un misterio la verdad es que enemigos nunca tuvimos éramos el único negocio en como 30 cuadras para decir que tuviéramos competencia tenemos varias teorías puede que algún cliente haya tenido mañas de gualicho y esas brujerías creemos que se olvidó el frasco en alguna camisa o pantalón como dije nunca pudimos averiguarlo tampoco vinieron a pedir disculpas pero yo que no creía en estas cosas ahora sí tiene que pasarte nomás como a nosotros que vivimos el horror en Almagro esta historia es real cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal hola Héctor gente paranormal como andan bueno era para contarle una otra historia vos sabés que allá por el año 2007 cuando yo estaba destinado en el sur en una unidad militar en Rospenten mucho frío nieve imaginate en una de las tantas salidas que había que hacer recorridas de las instalaciones bueno 3 de la mañana salgo me abrigo entro a caminar a recorrer a recorrer a recorrer y en uno de esos lados empecé a sentir como una presencia rara me sentía observado imaginate que a las 3 de la mañana en el sur en Rospenten caminaba caminaba y me sentía observado pero una sensación rara y de tanto caminar de repente me doy vuelta y veo una altura justo en la copa unos árboles que había tipo pino veo algo raro me llamó mucho la atención y cuando enfoco así con la luz veo un pájaro enorme pero era enorme el tamaño árbol gigante justo posado en la copa con cabeza humana y unos ojos raros una mirada muy penetrante la verdad que el susto que me pegué me era más susto de nada no me daban las piernas para empezar a correr bueno después abrigando un poco con el tiempo me di cuenta que hay una mitología mapuche que hablan de un pájaro mitad humano mitad pájaro pero de proporciones interesantes bueno les mando un abrazo a ver si gano el libro hola editor buenos días soy Moisy de Santa Fe te quería contar mi historia esta historia lleva como título el viejo de la esquina de mi casa esta historia comienza un día yo tenía 17 años era pleno 3 de la mañana pleno invierno yo vivía enfrente del club La Salle y estaba dos cuadras de la que en ese tiempo era mi novia como todo chico de esa edad con las hormonas a full estado salí a las 3 de la mañana de la casa de ella de remerita así entonces le digo bueno me voy por acá por la cuadra de La Salle estaba todo oscura mucho neblina había y ella me dice no andate por el otro lado que está todo iluminado que no había luz entonces le hago caso entonces me voy por la otra cuadra que estaba todo iluminado prefería hacer dos cuadras más para llegar hasta mi casa pero llegaba con todo iluminado cuando hago dos cuadras veo que se me acerca un perro grande y mi abuela que siempre vivió en el campo me decía hijo cuando se te cruza el lobisón vas a saber que es el lobisón dice y no dejes que la sombra te pase entre las piernas entre tus piernas entonces yo al verlo ya me di cuenta que era él y yo iba derecho a la calle y él venía como cruzándose en diagonal para donde venía yo entonces esquivo la sombra hago una cuadra más me doy vuelta y venía caminando atrás mío en cuatro patas y así sucesivamente hasta que llego a mi casa abro la puerta subo mi pieza que era arriba abro la puerta de mi pieza y abro el ventilú y lo veo que estaba afuera se paran dos patas y se va a todo esto le contaba a mi abuela a la mañana temprano lo que me había pasado y ella me decía si es el hombre de al lado de la esquina y yo no lo podía creer porque el hombre ese no podía ni caminar lo que si notaba mucho que él andaba con todas las piernas vendadas siempre pasó una semana y estábamos con un amigo de la escuela en la esquina justo enfrente de la casa de este hombre y era la época que se usaban las playeras con las ruedas chiquitas delante y estábamos tomando una coca él mirando para el norte y yo mirando para el sur los dos atravesados la esquina y la coca en el medio y lo vemos que sale este hombre de la casa como las nueve de la noche y bien enfrente está la entrada del club Lasalle que ese que lleva atrás de Lasalle estaba la cava y lo vemos que entra y sale y lo saludamos y cuando entra a Lasalle ese hombre que no podía caminar empezó a correr y corría y corría y corría y atrás todo el perrerío cuando se ve que llegó a la cava ya se escuchó los aullidos esa noche gente que iba pasando y nosotros nos dimos cuenta que era él de inmediato nos fuimos cada uno para su casa y chao bueno Héctor esa era mi historia paranormal que la he vivido que tenga muy buenas noches hola Héctor ¿cómo andás? buena noche me llamo Juan y estoy sereno estoy laburando del viernes y te comento más o menos mi historia te la voy rápido laburo en una hora acá en Olivo cerca de la quinta presidencial para que tenga noción y bueno lo que te puedo asegurar lo que se escucha a veces acá abajo en los subsuelos supuestamente esto era un edificio en la época del 70 y abajo murió ahogado un operario hace años y durante el día los obreros escuchan ruido y a la madrugada que estoy de noche a la madrugada son como son tres subsuelos entre el segundo y el tercero es mejor ni ir a la noche bueno esa es mi historia y bueno te escucho toda la noche hola Héctor querido ¿cómo andás? soy Julio de Corrientes Capital te dejo un saludo a vos y a toda la gente que está ahí te cuento una de mis historias porque tengo una cantidad y pasaron acá en casa esto pasó en 2003 más o menos estaba estudiando toda la noche pero se me decía una fuerza de seguridad y bueno bueno la noche tenía 18 años 17 y mi vieja entre mi vieja no sé por qué viene caliente de la calle mi vieja me dice ¿le vas a cenar? yo en ningún momento contesto y se escucha otra vez la pregunta de mi vieja si va a cenar y se escucha de fondo que dicen no y se como que que se ríen como que hablan y son algo más entonces mi vieja como yo soy un payaso mi vieja viene rápido y le dice ¿te estás haciendo el payaso? otra vez me dice que este uno no se va a cenar le digo eso pero yo no contesté nada me dice ¿vos escuchaste lo que yo escuché? sí le digo automáticamente fuimos a la habitación de mi hermano que tenía 5 años en ese entanto miramos si la hija está durmiendo nada pasó esto pasó poner un mes de un amigo que le llamó Chucky le digo ¿y loco vamos a salir hoy? me dice sí vamos a salir el sábado bueno venimos a casa yo me voy a ver un baño le digo acá está el control de la tila acá está el control del equipo hace lo que se te cante y le digo yo me voy bueno salgo del baño cuando vengo la música apagada anteriormente la música daba full y le miro y le digo ¿y luego qué te pasa? parece que viste algo se da vuelta automáticamente me mira y me dice ¿tu hermana no está en el fondo? le digo no loco mi hermana no está está en el campo con mi viejo había una nena parada al lado de la escalera me dice ¿y qué te me está chamoyando? entonces agarro yo vení le digo que no hay nada vení te muestro el patio de casa es enorme y toda una galería todo este de saco le digo mirá vení mirá vení mirá le digo saco ¿y qué hago yo? entro a casa cierro la puerta del fondo apago las luces lo dejo en el fondo Héctor casi me rompió toda la puerta contra él de entrar a mi casa y así como en su pasaron muchas cosas ojalá de algún día me puedas llamar y te cuento hola buenas noches me llamo Marcos quería contar una breve historia paranormal que me pasó una noche hace un par de años fui a cargar gas estaba con un auto fui a cargar gas a una estación de servicio bueno cuando llegué bajé y me fui al baño tardé dos minutos y volví cuando volví estaba el muchacho el playero y me miró y me dijo mirá no te pudimos cargar porque hay una persona atrás yo le digo no no puede ser porque yo vine solo y me dice no había una persona atrás digo no mirá le abro la puerta obviamente no había nadie yo he ido solo el muchacho se quedó petrificado no me dijo ni una palabra bueno al instante salí de la estación de servicio hice un par de cuadras y sentía y a cada rata miraba por el espejo retrovisor sentía una presencia algo algo había pero bueno fue un momento breve y después ya ya está no pasó más nada bueno esa es mi historia gracias mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 son historias verdaderas son historias reales volvió el frío en este super lunes 24 de julio hola a todos los que se van sumando gracias por estar ahí del otro lado saben ustedes que pueden no solamente mandar sus audios al 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 para hablar conmigo en vivo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envéala a ese número 11 27 84 10 73 si me quieres seguir en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok me empezás a seguir ahora en instagram al lado de mi nombre ahí está la tilde azul toca la tilde azul desliza para hay una campanita toca la campanita desliza para la derecha esa campanita vas a activar un montón de notificaciones bien cuando haga un vivo cuando subo un material te va a subir te va a aparecer ahí una alerta arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hola tenés que venir a la cena de los viernes con colegas tuyos y ex futbolistas es muy familiar popi me dice bueno popi cuando me invites mandame por privado toda la data héctor habla de la ciudad que está detrás de la antártida ciudad oculta dice darío martínez hola héctor buen lunes marito bienvenido estamos en vivo también en tiktok en arroba héctor locutor mi cuenta de tiktok si todavía no me siguen me pueden seguir por ahí arroba héctor locutor hola héctor hola mona y hola equipo se cumplió hace poco otro aniversario del atentado a la sede de la AMIA en ese entonces yo vivía sola hacía mucho frío ese mes de julio me desperté no estaba acostumbrada a hacerlo temprano porque entraba a trabajar al mediodía recuerdo que me levanté fui al baño y luego a la cocina y ahí recordé lo que estaba soñando para ese entonces yo me atendía con un médico de la colectividad judía yo entraba al consultorio y veía al doctor llorando desconsoladamente y no podía evitar preguntarle qué había pasado él sin parar de llorar me decía que su esposa había fallecido en el atentado de la calle Paster en ese momento miré la hora y eran las 6 en punto me acosté y me quedé dormida cuando me desperté seguí en la cama escuchando la radio y de repente dijeron que no se sabía qué pasaba que se escuchó una explosión tremenda todo era confuso encendí la tele y ahí me enteré del atentado un horror te aclaro que yo no tenía idea de la existencia de ese edificio a muy pocas personas les conté mi sueño hasta me miraron con desconfianza gracias a este programa no me siento tan sola todo lo mejor para ustedes y a los que estamos en este universo paranormal besos soy Betty de Lomas del Mirador y esta historia es real bueno Héctor te cuento una historia que me pasó con mi amigo justo para navidad me acuerdo que en mi otra casa que yo alquilaba nadie de mis amigos querían ir porque veían cosas y pasaban cosas viste y bueno cuestión que estábamos con mis amigos estamos tomando ahí en la esquina cuestión que le iba a mi amigo yo acompáñame a buscar más bebidas para que podamos tomar bueno fuimos y ella se sentía incómoda yo le digo bueno queda tranquilo y en ese momento mi tía le había regalado una imagen de San la Muerte pero era de color blanco no era de color negro pero bueno yo en ese entonces era chico y ya había tenido problemas con el San la Muerte ahora ya está todo bien pero bueno lo que pasó fue que estamos agarrando la bebida levantó el freezer y de golpe por raso miramos al Santo y como que le brillaban los ojos yo le daba bola porque ya estaba acostumbrado mi amigo estaba re nervioso y en un momento sentimos como un viento que hizo y nos golpea en la puerta era como que un adoquín pegó en la puerta abro la puerta al fondo mi perro durmiendo no había piedra no había nada y mi amigo casi se muere el susto así que es cuestión que se fue corriendo yo me quedé solo y bueno después me fui pero cuando me fui veo que entre las cortinas no había nadie en mi casa mi familia está en la casa de mi abuela y yo me había quedado en el barrio escucharon que veo a través de la cortina pasó una sombra negra así que nada esa fue una de las tantas historias que me ha pasado a lo largo de mi vida así que nada Héctor saludos para todos excelente radio me encanta escucharlos cuando trabajo y nada que tengan una excelente semana para todos buenas noches Héctor y equipo soy Patricia de San Luis estoy grabando este mensaje un poco antes de que comience la noche paranormal este domingo me encanta que estén los domingos lo disfruto muchísimo bueno con respecto al mano a mano paranormal yo lo vi hoy lo vi hoy al mediodía que me encantó me gustó mucho me gustó mucho la intervención de todos y también me gustó mucho que se ocuparan ocuparan una parte del programa para hablar de lo paranormal independientemente de los ovnis lo del bosque de Suecia fue muy interesante y ahí viene ahí voy a contar lo que me pasó yo estaba en mi cocina escuchando el mano a mano paranormal la computadora sobre la mesa la luz encendida porque acá en San Luis está muy nublado estos días muy gris yo estaba cocinando mientras escuchaba el programa muy contenta muy lindo comenzó el relato del bosque de Suecia que me encantó me encantan los bosques porque son muy misteriosos me gustó ¿qué pasó? empecé a ver concretamente a ver un flash como cuando antes se sacaban fotos con flash y aparecía ese flash una y otra vez en un momento pensé bueno será un patrullero que pasó viste los patrulleros que tienen esa luz que gira pero no miré por la ventana no había patrullero aparte ese flash continuaba qué raro pensé pero qué es esto bueno justo en el momento que estaban transitando ese bosque ese bosque tan lúgubre ahora de repente me doy cuenta miro la bombita de luz y veo que era la luz que estaba titilando digamos generando como una especie de flash y pensé bueno esto entonces no es paranormal es la bombita que se está agotando lamentablemente bueno me quedaré sin luz qué le vamos a hacer bueno la cosa es que yo muy atenta estuve todo el tiempo al programa y a la luz a ver qué pasa la cuestión muy curiosa es que terminó el programa y se terminaron los flashes de luz se terminó la bombita ahí está todavía ahora después que pasaron unas cuantas horas unas cuantas horas yo sigo acá en la cocina haciendo mis cosas tengo mi escritorio en la cocina bueno no la bombita no tiene ningún inconveniente tengo luz está todo bien entonces qué pasó qué raro no justo en el momento en que mostraban esa caminata que me encantó maravillosa por el bosque misterioso bueno comenzó a suceder esto con la electricidad en mi casa yo no sé pregunto a alguien le ha sucedido algo extraño viendo este programa de mano a mano paranormal yo no creo que sea casual no sé me pareció muy raro y muy interesante pasar por este tipo de experiencias precioso disfruto muchísimo del programa por supuesto y lo recomiendo por supuesto que estén todos muy muy bien 11 27 84 1073 una historia atrás de otra hola Héctor para escribir esta historia necesito armarme de coraje aún hoy después de tanto tiempo evocar aquellos eventos hace crecer en mí el espanto vivíamos en el campo no demasiado aislados pero campo al fin alguna que otra casa aquí y allá una vida sencilla en torno a las mateadas los pibes al colegio las madres a preparar las conservas para todo el año los varones la siembra y la cosecha atardo los fardos combatir las plagas pero en aquel verano algo distinto pasó llegó un forastero buscando trabajo era un tipo raro reservado mirón solo hizo saber que andaba changueando y mi viejo le encargó una serie de tareas a cambio del jornal juntar el agua de lluvia recoger los cardos adentrarse en el monte para cazar las vizcachas para el escabeche asintió con la cabeza a todo lo que le dijo mi padre y solo murmuró patrón no se va a arrepentir los días pasaban el tipo hacía lo que se le encargaba pero yo que con mis 20 años era bastante despierta empecé a desconfiar noté que mis padres peleaban por cualquier cosa que en la casa el aire se estaba volviendo pesado varias gallinas aparecieron muertas y las conservas de mi madre se pusieron rancias yo observaba al forastero y a veces cruzábamos miradas me estremecía algo oscuro y maligno había en él intenté hablar con mis viejos pero ellos estaban tan sumidos en sus batallas que no me prestaron atención empezó la temporada de lluvias y fue feroz una agranizada malogró la cosecha venían tiempos duros mi hermano harto del ambiente de peleas y gritos y ante la posibilidad de un invierno difícil se fue de la casa mi padre enfermó y mi madre se convirtió de a poco en una sombra una tarde en la que estaba frente a la casa pensando qué haría con mi vida el tipo se acercó ¿estás pensando en irte? me preguntó porque yo también aquí ya hice lo mío el resto se encarga de eso que ustedes llaman destino andate nomás no me metí con vos porque bastante tendrás con lo que hice con ellos su cara comenzó a transfigurarse el olor a sufre no me dejaba respirar comenzó a soplar un viento feroz él se envolvió en un fuego que jamás supe de dónde vino y desapareció riendo con una risa que no olvidaré jamás mis viejos murieron mi hermano sucumbió entre las drogas y la locura y aquí estoy yo viviendo en un pueblo vecino y esperando sé que volverá por mí y como él dijo el destino hará el resto esta historia es real hola Héctor buenas noches mi nombre es Esteban tengo una historia para contar paranormal o creo que es paranormal bueno mi viejo murió en el 2020 en enero yo trabajo de seguridad esa noche lo que te voy a contar pasó una noche que trabajaba yo de noche en microcentro era un consorcio donde trabajaba bueno yo estaba sentado haciendo mi guardia el libro de guardia y empiezo a sentir olor a ropa con grasa con grasa metalúrgica mi viejo era metalúrgico y el olor que sentía era el de la ropa de mi papá y lo empecé a sentir cada vez más fuerte como que si estuviera al lado mío y a mí se me da por decir a mí no me dio miedo en ese momento porque sabía que era mi viejo entonces agarro y digo hola pa estás acá conmigo me viniste a cuidar o a hacer compañía bueno ahí quedó entro a buscar por abajo del escritorio o alrededor mío si había algo que podía dar ese olor a grasa y no había absolutamente nada el olor de la grasa era la grasa de la ropa de mi papá yo creo que ahí me vino a visitar después de fallecido esa es mi historia Héctor buenas noches y el programa excelente gran compañía hola Héctor radio oyente mi nombre es Cristian de Seiza bueno yo te quería contar o comentar contarle a todos esto nos sucedió a mi familia y es algo paranormal pero no da miedo ni nada por el estilo al contrario hace 5 años calculable más o menos fallece mi madre la cual unos años antes a mi señoría a mí no pedía que le demos un nieto varón ya que tenemos 3 mujeres y ella quería un nieto varón de nuestra parte mi señora por distintas enfermedades no podía quedar embarazada consultamos con los médicos y el médico le dijo la única forma que quizás pueda llegar a quedar embarazada es haciendo una inseminación o un tratamiento y no era seguro que iba a quedar embarazada y iba a traer otros problemas como frustraciones y esas cosas que ya teníamos 3 hijas que no dejemos de hinchar y disfrutemos de nuestras hijas bueno esto conlleva de que bueno nosotros nos olvidamos llevamos nuestra vida normal y mi madre seguía pidiendo no a los años bueno fallece mi mamá y quedó un vacío enorme en nuestra vida un vacío enorme en nuestra vida porque éramos una familia matrialcar vamos a decir porque mi papá ya había fallecido hace años y todo era central a mi mamá la cuestión es que quedó un vacío en la familia muchos sufrimos a los 6 meses de haber fallecido mi mamá nosotros estábamos muy mal con mi pareja estábamos a punto de separarnos y a los 6 meses como dije de haber fallecido mi mamá mi señora me viene con la noticia de que estaba embarazada ya de por sí eso ya era un asombro y para nosotros una bendición y aún así cuando a los meses pasaron y se hicieron la ecografía y la última ecografía dictaminó que era un varón y aún más todavía así que nosotros por eso lo llamamos Manuel y nosotros sabemos que que fue enviado por mi madre y nos terminamos de cerciorar y convencer que fue así porque a los años ya al año año y piquito ya cuando podía ya decir palabra o cuando ya se le entendía en una foto la reconoció como su abuela sin haberla conocido sin nosotros haberla mostrado antes él la reconoció como su abuela así que nosotros sabemos que Manuel está con nosotros gracias a mi madre que lo envió para calmar el dolor y unir la familia porque cuando nos enteramos que estaba embarazada en nuestra situación a punto se pararon lo cambió y hoy somos una familia muy feliz mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola buenas noches mi nombre es Romina bueno mi historia tengo varias pero voy a contar una cortita de algo un suceso por ahí un poco inexplicable hace algunos años trabajaba soy policía trabajaba en Vista Alegre en Neuquén bueno me encontraba jefe de guardia momento en el que se abre la puerta y pasa un policía caminando para una de las oficinas que era la de oficiales de servicio en ese momento yo digo bueno que pasa que no saludó y cuando voy a ver a la oficina a ver quién era quién había ingresado no había nadie dentro de la oficina bueno dije voy a ir a dar una vuelta afuera porque capaz que volví a salir bueno di vuelta por todo el edificio y en la parte del patio donde teníamos secuestro de vehículos donde había fallecido gente no encontré nada cuando volví a ingresar se mueve una de las ventanas de la oficina de oficiales y se corrió a sola y entró como una brisa helada en ese momento me asusté obviamente le conté a mis compañeros mis compañeros se rieron porque nadie me creyó ¿qué pasó? a los días le pasa a otro compañero que cuenta algo parecido a lo que yo conté y como a los días hicieron bendecir la comisaría porque creyeron reventar y de ahí no pasó nada más quiero contarles algo paranormal o por lo menos creo que es paranormal creo que es paranormal y me pasó ayer domingo a la noche ayer después del programa primero fui al cine antes de pop misión imposible buenísima fui a la radio y cuando volví a la noche vi en en plataformas la película de Whitney Houston creo que se llama quiero bailar con alguien no la había visto en su momento es una película de 2022 tremenda la vida de Whitney Houston no voy a spoilearles nada porque tal vez no conocen la historia entonces si son como yo que no conocía tanto detalle de la historia de Whitney que me enteré con la película me sorprendí minuto a minuto en un momento de la película cuando se muestra ya la etapa final de la vida tan complicada de ella sentí estaba mirando la peli y tuve y tuve la necesidad de cortarla un minuto le faltaban solamente los últimos minutos a la peli pero tuve que poner pausa sentí algo especial en el ambiente ustedes van a decir dale Héctor estás exagerando le juro que sentí una especie de angustia de energía negativa en el ambiente estaba en mi casa bueno me levanto me preparo un café todo y vuelvo cuando pongo play ya quedaban los últimos minutos termina la película termina la película apago la tele y yo tengo la costumbre de que cuando no me voy a dormir al toque pongo la pongo música a veces pongo radio y lo dejo de fondo mientras veo algo en la computadora bueno apago la peli y se acaba de escuchar un ruido no sé no sé si lo oyeron apago la peli prendo la radio la radio no puso una lista de música ni Spotify ni nada prendo la radio y en la radio en la que enciendo el equipo suena un tema de Whitney Houston un tema que se llama te miro que si no lo conocen googleenlo es tremendo I look to you mientras me recuesto el cielo me escucha ahora estoy perdida sin causa después de darlo todo las tormentas de invierno llegaron y han oscurecido mi sol después de todo lo que pasé aquí en demonios puedo recurrir te miro te miro a vos después de que toda mi fuerza se haya ido le juro que así como se los cuento se me puso la piel de gallina apenas sonó la canción no puede ser que probabilidades hay de que suene Whitney Houston justo en ese horario en el que había terminado la peli la pongo y cuando busqué la letra la yasamie con la aplicación cuando escucho cual es la canción y busco la letra en español le juro que me fui a dormir con piel de gallina por qué no pensar que los desencarnados no importa que hayan sido famosos o de otro país también se conectan con nosotros les juro que lo sentí como una señal cuál es el mensaje no lo sé pero entiendo que tiene que ver con esto de que somos una energía que no importa que en esta vida ella haya sido Whitney Houston estaba pensando yo en ella me quedé mal por su historia apenas apago la peli ocurre eso que te acabo de contar esta historia es real hola buenas noches qué tal Héctor te saluda acá Martín de la zona de Merlot si estaba escuchando la historia de Gonzalo recién sobre colibrí que son las almas de los seres que amamos si yo quiero contar que un mes antes de que se largue la pandemia toda la mañana venía un colibrí a golpearme la la ventana pegaba picotazo en la ventana y después se iba todo un tiempo largo después no vino más pero era para avisar yo le cuento a mi familia a mi mamá más que nada que vino para avisar que no sé a darme un aviso que se iba iba a venir algo malo después lo entendí en medio de la pandemia entendí yo que era ¿sabéis quién era? mi abuelo o mi abuela era yo me amaba yo me crié con ellos más que con mis padres así que el alma de alguno de ellos dos habrá sido que vino en forma de colibrí a golpearme la 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 ventana ¿eh? un mes antes de la pandemia para no sé para advertirme que me cuide o vaya a saber ¿no? pero para mí era alguno de ellos dos bueno saludos muy lindo programa hola Héctor hola Mona soy Alexis bueno voy a contar una historia que me pasó mi antiguo trabajo era una máquina cosechadora cosechábamos levantábamos cereal y íbamos a hacer yo soy de General Lagos Santa Fe y íbamos a levantar trigo a la zona triguera del país la zona de Bahía Blanca Barito Fuales y estábamos trabajando en Coronel Pripies en en medio de la nada sin señal una estación de tren abandonada que se llamaba una llamada Expensamilte y la otra Las Costazas no me acuerdo en cual de las dos estaciones estábamos y estamos entrando a un campo me bajo a abrir la tranquera y había dos cruces al lado de la tranquera que era Pocholo una cruz de Pocholo y la otra Norma supuestamente era la mujer y bueno nosotros éramos cuatro personas con dos casillas y entramos en el campo trabajamos todo el día a la noche nos vamos a ver en la casilla nos vamos a ver una peli y ese tiempo trabajaba mi hermano conmigo y yo todo el día jodía que le agarraban las patas a los chicos y le decía ahí vino Pocholo y bueno a la noche una de la mañana Pocholo se presentó sentíamos claritos los pasos en el trigo cortado y golpes en la casilla y bueno nadie quería salir yo salí y miraba y miraba y no había nadie supusimos que era un zorro y no era un zorro porque el zorro no llega a la altura de la casilla bueno la cuestión que Pocholo nos hizo pegar un susto bárbaro y recién les contaba lo de Whitney Houston y están llegando un montón de audios al 11 27 84 10 73 me gustaría escuchar si a alguien le pasó lo mismo con la película si alguien vivió un evento paranormal con esa película o con cualquier otra película o estaban pensando en alguien en particular y tuvieron una ida y vuelta así pero Priscila nos está escuchando y quiere aportar algo Priscila ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches hola a todos ¿tiene que ver con esto? ¿lo que querías? ¿o algo parecido que te ocurrió? sí algo parecido nada mi papá falleció hace más o menos tres años en plena cuarentena él tenía mucha conexión con lo que es energía y bueno cuestión que una de las cosas porque siempre pasan cosas con el tema de la energía una de las cosas es que hace más o menos dos años yo estaba vendiendo mi auto y bueno lo venían a ver mucha gente qué sé yo y en un momento yo lo muestro al auto se va la gente entro yo estaba en la casa de mi amiga entro y empieza a sonar ¿viste la musiquita de navidad? sí así finita bueno empieza a sonar afuera de la casa la melodía de 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 ahora porque me emociona un toque la melodía de el himno la el himno la alegría sí no sabíamos de dónde miércoles salía entonces abrió la puerta y era la alarma del auto la alarma del auto que sonaba el himno la alegría bueno mi papá era el himno de mi viejo el himno de la alegría era el himno de mi viejo y aparte él vivía en una quinta que se llama la novena cuestión que me puse a ver que era la novena y es la novena sinfonía de Beethoven el himno a la alegría qué locura no bueno ya sabés que no son coincidencias no nada es casual y bueno pasan muchas cosas el sábado fue mi cumple y de repente empezó a cortarse la luz cuando soplé las velitas se cortó la luz volvió se cortó de nuevo volvió cosas así viste mucho con la energía cuánto cumpliste y bueno nada 41 41 este sábado qué pasó sí ah bueno feliz cumple entonces gracias feliz cumple vos lo sentiste presente ahí no con esto que contás de los cortes de energía sí muchas veces con todo lo relacionado a la luz a la energía él me enseñaba muchos métodos de relajación y de energía viste él era un humanista y entonces hacía muchas experiencias guiadas hacía enseñaba mucho la 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 energía y la la tranquilidad desde adentro no de lo profundo entonces todo lo que tiene que ver con la energía eso lo que vos contabas es así no sé es algo energético es algo que pasa y que te demuestra de que 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 la energía está dando vuelta en algún lado sí sí creo creo fervientemente en todo esto te quiero agradecer que hayas contado esta historia tan íntima no gracias a vos por darme el espacio y nada nos hablamos te mandé un mensajito el otro día ¿a dónde me mandaste? acá al al ahí no lo vi después lo miro después te prometo mirarlo vale te mando un beso mando un abrazo grande beso chau chau y claro uno se emociona porque está hablando de seres queridos porque es lo que decimos siempre lo paranormal no es solamente historias de terror ¿no? todo esto también es el fenómeno paranormal hay más historias hola Héctor esto es en vivo y en directo yo soy del conurbano y estamos en un complejo de cabañas en Necochea pero en el monte Lilio bosque puro al costado del mar y bueno pasaron un montón de cosas ¿no? a la noche se escuchan pasos se escucha caminar pero fuerte no es que es crujido de madera solamente se escucha muy fuerte se escuchan golpes en las paredes en los techos todo lo demás vamos a hacer un experimento con mi novia y vamos a poner al costado de la entrada delantera y la este y la posterior con cerveza y monedas porque no sé qué es lo que está pasando acá pero la verdad que no es normal nos despertamos 50 millones de veces no creo que sea nada malo pero evidentemente no es normal tengo la teoría y creo que vos vas a compartir esto conmigo que a la gente que le pasa esto es que tiene alguna sensibilidad porque hay gente que no le pasa absolutamente nada de este tipo de cosas y hay gente que le pasan 50 millones de cosas como estas bueno nosotros somos de esas personas que les pasan 50 millones de cosas y te podría contar de uno al fondo desde por ejemplo el 11 de septiembre que bueno es otra cosa aparte pero bueno impresionante te escuchamos siempre porque tenemos un respeto especial y queremos obtener conocimiento de todo esto que nos pasa yo creo que a la gente que le pasa no le pasa una sola cosa le pasan cientos de cosas porque son muy perceptivos muy receptivos de situaciones extraordinarias después te cuento otro día que resultó de este experimento de la cerveza y monedas al costado de la casa bueno abrazo todo el equipo buena suerte en el nuevo horario y estamos viendo seguramente estás escuchando el mar de costado ¿no? bueno es toda una experiencia si querés llamarme hablamos vale abrazo mandanos tu historia por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres Héctor Rossi en ciento uno cinco uno cinco la pop noche en ciento uno cinco ciento uno cinco la pop llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el cementerio de los gatos en primera persona no espero ni solicito fe para la rara historia que voy a narrar los cementerios generan muchas historias esta es verdadera lo sé porque me pasó a mí y se los cuento fuimos con mi viejo en un viaje relámpago a la zona oeste del conurbano bonaerense a visitar a nuestros familiares pensábamos pasar también por el cementerio público a dejarle unas flores a mis abuelos que compartían nicho no voy a decir dónde está solo que también es en la zona oeste llegamos al mediodía y pasamos la tarde con la familia cuando mi viejo se avivó faltaba poco para que el cementerio cerrase ahora debíamos apurarnos saludamos a todos nos subimos al coche y fuimos a dejarle flores a mis abuelos para después volver a Dolores en el camino mi viejo insultaba como nunca decía que no podía ser tan idiota de haberse confundido así el tránsito estaba cargado era la hora en la que todos volvían a sus casas después de su paseo dominical cuando llegamos a la puerta principal del cementerio ya había cerrado hacía 15 minutos nos quedamos media hora en la puerta mientras en esa tarde de junio oscurecía esperando entre los bocinazos de la avenida y la paz del otro lado de la reja a que algún empleado del cementerio se acercase y pudiéramos explicarle que veníamos de lejos y pedirle por favor que nos dejara pasar un minuto para dejar las flores y un rezo a mis abuelos pegamos un par de gritos ¡hey! ¿hay alguien? ¡hey! pero no vino nadie y veía la desazón en mi viejo con el ramo de flores en la mano que se sentó en las escalinatas yo mientras miraba hacia adentro para ver si alguien pasaba para llamarle la atención la puerta principal en la que estábamos da a una esquina y tendrá unos 10 metros de ancho uno de los paredones del cementerio da a esa avenida cuyo nombre no daré y el otro a otra avenida pero arbolada y muy poco transitada tiene un portón de rejas que no estaba muy lejos de donde estábamos tras las paredes de ambas calles hay filas y filas de nichos dispuestos de a tres uno arriba otro en el medio y otro a nivel del piso así uno al lado del otro por decenas de metros frente a ellos hay un parque muy lindo y cuidado rodeado a ese parque están los mausoleos más allá están las tumbas bajo tierra y más nichos no aparecía nadie me senté un rato con mi viejo en las escalinatas yo temía que se derrumbara anímicamente y le pregunté si se animaba a trepar por el portón de la calle lateral total ya había oscurecido y a los vigiladores no se los veía por ningún lado cuando levantó la cabeza vi una mezcla de esperanza y espanto en él que jamás había visto me dijo que íbamos a intentarlo caminamos despacio aquellos 100 metros hasta ese portón lateral de rejas y miramos no había movimientos salimos a ver tras aquel portón se veía lo mismo muertos en sus tumbas y vivos brillando por su ausencia mi viejo me dijo que me quedara abajo hasta que él subiera y mirase mejor y cuando bajase que yo ahí recién empezara a subir trepó la reja y al llegar a la cima metió la cabeza para ver bien me miró y asintió pasó del lado del portón y bajó en silencio también hice lo mismo yo que nunca había trepado ni un árbol una vez adentro comenzó la verdadera aventura cuando comenzó esto estaba oscureciendo ahora era casi de noche y por primera vez en mi vida estaba adentro de un cementerio cuyas puertas estaban cerradas sin sol solo con mi padre y aquellos muertos y con el picante extra de temer por el vigilador y para colmo la garita de vigilancia quedaba a un nicho de distancia de donde estaban mis abuelos y debíamos pasar frente a ese lugar mi viejo inventó una excusa que nos habíamos quedado encerrados y no podíamos encontrarlos había un silencio total ni siquiera el ruido de la avenida llegaba hasta donde estábamos nosotros caminábamos tranquilos como en una plaza o paseando por un pueblo calmo aunque lleno de cadáveres pasamos por la garita y no había nadie paramos frente al nicho de mis abuelos y le dejamos las flores yo no podía dejar de mirar hacia ese parque frente a los nichos había no menos de 80 gatos los había de todos los colores y formas hembras y machos algunos se limpiaban descansaban dormían caminaban maullaban o estaban en silencio pero cuando aparecimos yo pude ver algo absolutamente todos los gatos nos miraban me hice la señal de la cruz por ritual y por los gatos besé las placas de mi abuela y mi abuelo lo mismo hizo mi viejo y nos fuimos a la puerta por la que habíamos entrado detrás venía caminando un gato blanco y detrás de él dos más y detrás de esos dos cinco y detrás de esos cinco venían decenas de gatos todos maullando mi viejo recién ahí los vio pero no le dio importancia cuando llegamos a la puerta me dijo que trepara yo primero los gatos ya se nos estaban acercando cada vez más pero ¿quién podía temerle a un gato o a cincuenta? yo me crié con ellos en casa teníamos cinco cuando bajé del lado de afuera mi viejo quiso trepar pero no pudo diez gatos saltaron hacia las botamangas de su jean y aunque se aferró cayó pesadamente los otros gatos se le echaron encima y empezaron a morderlo y arañarlo maullaban desesperados odiándolo ¡llama a la policía! me gritó él yo salí corriendo no había nadie alrededor llegué a esa avenida ruidosa corriendo esos cien metros como nunca en mi vida fui al kiosco de diarios que está al lado de la puerta principal del lado de aquella avenida y le pedí por favor que llamaran novecientos once que mi viejo estaba herido en el cementerio volví corriendo hasta el portón y mi viejo ya no estaba ahí miré como pude pero no podía verlo por ningún lado entonces escuché la sirena vi las luces de un patrullero en la puerta principal y fui corriendo expliqué lo que había sucedido conté toda la verdad pero cuando llegué a la parte de los gatos los dos policías se empezaron a reír y se fueron decidí entonces que solo yo podía rescatar a mi padre volví a la puerta lateral me metí otra vez y empecé a buscarlo no hizo falta que caminara mucho mi padre estaba casi irreconocible tirado frente al nicho de mis abuelos ahora manchados de sangre los gatos a su alrededor me miraban y maullaban amenazadores salí corriendo por la puerta principal y esta vez sí vino un patrullero me llevaron conté toda la historia llamaron al cementerio y confirmaron que había un muerto frente a los nichos cercanos a la puerta me dejaron demorado por si yo había tenido algo que ver pero la autopsia develó que había muerto de un paro cardiorrespiratorio por el choque por el choque hemorrágico causado por las heridas felinas así que me liberaron pero en mi familia nadie me creyó me dolió por mis amigos pero decidí irme de Argentina me llamaban de los medios mis familiares me mandaban mensajes llamándome asesino y amenazándome los vecinos me miraban distinto me mudé a Montevideo donde tengo a Hernán un amigo antropólogo viviendo hace años parece una broma del destino pero el único trabajo que conseguí fue sereno en el cementerio del buceo en esta ciudad duré solo un día ahí también estaba lleno de gatos que me miraban se parecían demasiado a los del cementerio de la zona oeste en una visita Hernán me explicó algunas cosas de los gatos me dijo que no era casualidad que ellos tienen una relación íntima con lo divino y la muerte para los egipcios no solo eran animales sagrados la diosa Bastet tenía cabeza de gato cuando uno moría a veces se momificaba también al gato en Escandinavia la diosa nórdica Freya conducía un carruaje volador tirado por gatos en la edad media se pensó que eran familiares de las brujas en el Tíbet se los considera guardianes de reliquias y templos para el budismo tibetano acompañan en el tránsito mortuorio a Mahoma el profeta de Islam le gustaban mucho los gatos que lo acompañaban en su casa y en sus prédicas en Turquía se dice que pueden entrar al paraíso y que siempre caen de pie porque a Mahoma le gustaba acariciarles el lomo él concluyó que lo que me pasó fue que esos gatos no eran normales sino que son custodios de los difuntos y del terreno sagrado y que con mi padre habíamos violado el lugar los gatos son una conexión entre lo divino y los muertos escribo esta historia para que se sepa que los gatos no son animales normales que son verdaderos custodios de los muertos y que no les gusta que los molesten ni perturben su memoria nunca más entré a un cementerio de noche no lo hagan ustedes los gatos vigilan siempre sean civilizados porque el hombre es civilizado en la medida que comprende a los gatos y algo más de adulto recordé como mi padre había abusado de mí cuando yo era un niño de adulto pude darme cuenta que los gatos solo hicieron justicia por mí esta historia es real mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 voy con claudio en vivo hola claudio como te va buenas noches hola buenas noches sector como te va bien loco bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno dale esto data del año 94 viste yo tengo ahora 41 si resulta de un tema familiar mi tío lo mata el hermano como mi tío lo mató el propio hermano otro tío tuyo claro sería la familiar digamos si mira que fue para la final del mundial 94 entre brasil y italia si te resumo te lo hago media no no contalo contalo tranqui así lo entendemos bueno resulta ser viste que este mi tío lo invita al hermano digamos a ver el mundial la final en la casa viste fueron que se yo tomaron un par de vinos que se yo y mi tío el que falleció lo ve a su hermano que estaba bastante pasado viste de copa si y había ido en bicicleta y le dice entonces a mi tío a la esposa que lo acompañaba el hermano hasta la casa para que no le pase nada en camino que se pegue un palo en la bici que lo choque un auto o algo así por el tiro bueno se van supuestamente terminó el primer tiempo y se van a ver el segundo tiempo en la casa del hermano de este muchacho y ahí resulta ser que le dispara en la cabeza y lo deja en coma una semana y casualmente mañana se van a cumplir 30 años del homicidio digamos de la muerte de mi tío ¿ahora 25 de julio? 25 de julio exactamente sí bueno está aquí que bueno el velorio y todo eso y yo era la primera vez que vi un velorio tenía 13 años bueno llegamos a la casa velatoria nunca me habían dicho lo que era un velorio cómo se manejaba el y se estuvimos de total bueno llego era como un estar un living un sillones una mesa una cocinita chiquita y me dejan ahí bueno me levanto de curiosidad viste veo dos hojas una puerta de dos hojas viste que se abren sí y abro y el impacto mío fue ver los dos fierros donde se apoyan en el cajón un cristo gigante arriba las coronas y eso me impactó viste entré a llorar a llorar a llorar crisis de llanto me vuelvo a la casa de mi tía donde estábamos durmiendo porque semana que estuvo mi tío en terapia vivía más en la casa de mi tía que en mi casa porque se turnaban para ir a cuidarlos había alguna novedad sí y te hago un paréntesis el mismo día que fallece mi tío estábamos todos durmiendo en la casa de mi tío en el living tiramos todos unos colores y yo como a las 4 de la mañana más o menos me despierto viste y viste cuando ve que es noche pero claridad que se puede ver un poco en la habitación lo veo a mi viejo que se levanta sobresaltado viste bueno pasó me acosté de vuelta y a esa misma mañana viene con la noticia de mi tía que mi tío había fallecido bueno te hago este paréntesis viste termina el velorio que se yo y después mis viejos tomando mate así mi papá le cuenta mi vieja esa noche que se levantó ese desaltado vino mi tío le tocó la rodilla le dijo levantate flaco que yo ya me voy y mi tío muere ese mismo día a las 9 de la mañana que bárbaro impresionante bueno ahora sigo con lo mío y bueno y yo no lo pude terminar no lo vi digamos en el cajón porque me agarró una crisis y no lo vi y me seguía me siguió te siguió el espíritu de tu tío exactamente yo pienso porque no pude terminar de despedirlo viste claro me seguía en mi casa cuando me iba a dormir lo veía continuamente todo el tiempo así es más tenía 13 años no me da vergüenza decirlo y me fui a dormir con mis viejos pero vos lo veías como si estuviese carne y hueso ahí parado observándote te hablaba que hacía sentía por ejemplo me iba a acostar y me movía las almohadas me tocaba me corría las sábanas a veces me iba mi vieja estoy hablando año 94 95 en bicicleta me estaban a comprar con la bicicleta esas tipo multiusos de antes y se sentía que tenía una parrilla y canasto y sentía que atrás en la parrilla se me sentaba alguien y la bicicleta es pesadísima me seguía después sentía yo que si no me hizo mal o sea como que me cuidaba hasta que un día se lo contamos a una vecina ahí del barrio donde vivía mi tío que curaba el empacho y todas esas cosas me dijo le dijo a mi vieja y nos habló que tenía que ir al cementerio y caminé arriba de la tumba de mi tío en forma de cruz tres veces que tenías que hacer qué cosa no te entendí caminar arriba en forma de cruz tres veces para que me deje de molestar digamos o que me persiga digamos y te lo juro por mis hijos que tengo dos Eva y Dante lo hice y de ahí nunca más me molestó te lo creo te lo creo y te quiero agradecer que hayas contado la historia gracias Claudio por estar hoy con nosotros dale dejame mandar un saludo a tu familia a Nati Eva y Dante y el perrito Ramón un beso para todos ustedes gracias por escucharnos un abrazo chau Héctor chau loco gracias a todos por escucharnos acordate que ahora vamos de domingo a jueves con la noche paranormal de domingo a jueves de 9 a 12 de la noche con historias paranormales cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Lucie la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces si no lo haces y no nos faltan las entidades a tirarte a la mano la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición Héctor ¿no se podría sumar Noel al maquinando? sería interesante ojo hola ¿qué tal? buenas noches acá estoy como todas las noches escuchando bueno la inquietud que tiene este muchacho Diego y bueno como dice Héctor que vea que le hable no tiene por qué enterarse el jefe o la pareja de ella que pruebe tal vez si sabe hacer las cosas no se da cuenta y puede ser el amor de su vida por decir algo bueno está buenísimo el programa como siempre así que bueno un saludo para todos chau mi nombre es Susana sí sí decíle amigo que le dé para adelante que busque horario que busque día que el otro cornudo labura y que le dé por adelante por Gil porque cuando te ascienden no podés cambiar loco si eras compañero de laburo por Gil dale para adelante amigo bravo maquinando maquinando ayer te extrañé que no hubo maquinando el domingo sí yo también el domingo viste que es medio bajón y los oyentes me escriben me faltó el maquinando y bueno todo no se puede loco igual vino Magdalena ayer lo que pasa que como los domingos está sola no está Iván Cano me hacen laburar o producí ese programa salías al aire estoy con los llamados con los mensajes de texto con los mensajes de audio todo no se puede loco escucha viste esto de la fonoterapia que empezamos a hacer la semana pasada de mi idea este caso me interpela mucho Sofí la amé y tiene un problema real que nos encontramos Sofí me encanta que nos encontramos todos los días todas nuestras amigas tuvieron alguna experiencia así excelente está en vivo sí Sofí cómo estás hola qué tal cómo andás hola mi vida todo bien hola Sofí ya me caíste bien che sí es divina aparte no sabes la foto de perfil que tiene una bomba te la voy a pasar ahora me la pasás ahora me la pasás bueno resolvamosle el caso ah sí está por otra cosa pensé que era porque querías conocerme no oíme qué te anda pasando Sofía cómo qué es lo que te anda pasando a vos bueno el tema es el siguiente hay que ver vergüenza yo conocí un chico en Tinder sí charpado en Tinder sí super fitness igual que yo mucho ejercicio me encanta seguro come mucha palta sí palta y huevo come todo sanito mucha proteína va al gimnasio bueno se llama Charlie tiene 37 bueno salimos dos veces fuimos a comer a Puerto Madero bien las citas sí todo bien nos dimos un beso en esa cita excelente excelente dice que nada al corazón ti 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 re buena onda pegamos todo la mejor la mejor la mejor el tema es que nada salimos una tercera vez y bueno aún teniendo sexo no sé qué vos vamos al acto las dos primeras las dos primeras citas no tuvieron sexo no ah re bien bien aguantaste bien también bien también Charlie me parece te quiero conocer no es que me quiero acostar solamente con vos bien bien no 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 aparte me di un beso tranquilo ahí dije bueno me gusta me gusta esta historia sí a mí también deseos de estar con alguien así que bueno nada yo le gusto él me gusta bueno esas cosas y lo siento bueno la tercera vez saco que sí bueno dije bueno claro esa hora está para darse imagínate ya está y bueno hemos sexo pero hay un pequeño problema ¿qué pasó? un rayo pequeño no perdón mucha palta pero el carozo es pequeño ¿cómo? más grande los testículos que el pene me dijeron por acá ¿es así? no no pero no chiquita chiquitísima o sea no no o sea lo hablé con mis amigas no pero re mal porque es re frustrante vos claro estás con mucho deseo ahí que se yo y tampoco es que la o sea igual definamos chiquita para definamos chiquita porque no sé chiquitísima chiquita muy chiquita ¿cuán? ¿cómo? muy mini no sé mis manos son chiquitas el dedo gordo una falange dos falanges no una no tiene un problema no 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 me rió pero es horrible porque cuando te gusta alguien tanto es como solo el grande solo el grande tenía no 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 mínima mínima feo feo mal chico no 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 garrón porque eso no es pero bueno qué sé yo no sé pero viste que los pibes yo esto me enteré hace poco que me contó una piba me decía que hay team carne y team sangre sí yo te conté vos me lo contaste sí bueno no me acuerdo la definición team carne es que siempre es gigante claro team carne es que siempre tiene como casi siempre el mismo tamaño muerta y erecta es igual exacto y sangre es muy chiquita dormida y cuando levanta se agranda mucho claro ok ok se duplica digamos este era team nada team no yo estaba esperando la explicación porque no la sabía no no ni team carne ni team sangre porque capaz que a veces es como los globos cuando éramos chiquitos viste los globos larguito que había que soplar y se hacía el larguito capaz que vos lo veías desinflado y era una porquería pero que excepción bueno no no pero pasa porque me planteé y dije que hago o sea porque bueno pero para capaz te hace bien otras cosas si te puede sin pene no puedes hacer bien nada capaz si te hace bien otras cosas así te va conformándote con nada no bueno pero que hago le digo que me gusta y vemos porque tampoco que la sabía manejar mucho y no que no te da la mano no podes agarrar necesitas una pisita se lo conté a una amiga mía la cual tengo super confianza porque nada a esa le pasó lo mismo pero su primera vez y como medio que no podía comparar yo lo que me imagino es puro huevo encima me imagino como que horrible terrible la imagen y el chabón haciéndose el macho y de repente tiene un nudo de globo ahí y los fitness y todo eso se le achica loco por lo que toma por la propuesta preferible estar con ella como nosotros que estamos blanditos por afuera excepto el pene vamos a decir las cosas como eso es una venta de tu cuerpo esto bueno pero que hago llevo el dildo no se que hacer el dildo es el consolador no me gusta el plato no se te puedo dar mi punto de vista que va a ser letal para el vos podes llevar el consolador una vez dos tres pero a la larga esta historia se termina porque el no te va a poder dar esa parte entiendo yo excepto que te enamores y que no te importe o que le busques una vuelta donde sea una pareja abierta y aparezca otro chabón con pene ay para mi yo me puedo postular no esto para de postularte tú con todas él te pone el cuerpo fitness yo te pongo solo el pene si querés me pongo tú me meto en una cosa de neoprene que solo se asome el miembro de buzo me pongo un traje de buzo escuchá Sofi para mi no dejalo ya está es la tercera cita tuviste nada más dejalo ahora que todavía tenés tiempo sacate fotos de última dejalo pero no lo cuente porque ustedes a veces son diabólicas y se cuentan si contale a todos no no lo cuente dejalo que él por lo menos tenga primeras citas aleatorias con gente a la que se lleve los chascos después pero yo no nunca más va a tener citas vos todavía tenés Tinder descargado ¿pienso? si si bueno seguís suipeando Tinder y y todas las más también esa Sofi era mía que bien no Sofi no te hagas más drama con esto no va para más bueno pero entonces que hago le digo mirá me parece que no decíle no sos vos soy yo lo que hacen ellos la típica para mí es decirle la verdad invítalo a comer una pizza o tomar un café pero no le voy a decir si querida todo está en la manera en la que uno dice las cosas una cosa es decirle la tenés chiquita y otra cosa es hablarlo bien che ¿cómo se llama el pibe? vamos a poner un nombre Rodrigo Rodrigo Charlie como Rodrigo Blanco Charlie Charlie no se la puedo pero Charlie no viene Carlos estás charlando con Charlie estás charlando con Charlie y le decís Charlie bueno mirá la verdad la comida riquísima yo con vos la paso súper lo que pasa es que tenés un micropene yo te entiendo vos no elegiste vos no elegiste el pene con el que venís pero a mí no no me alcanza así que sos una muy buena persona pero te quiero lejos le das un abrazo le das un abrazo le das un abrazo le digo que volvió mi ex ya fue claro mentirle Sophie y agregale que tu ex tenía un súper pene tenía un visil de Putin vino mi ex con el termo claro te tengo que dejar no quiero comparar pero el cuerpo tiene memoria decíle y la cacerola quedó amoldada como la memorifón yo puedo hacerme la boluda pero mi vulva no yo le diría algo así con eso más o menos no 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 Sophie mentirle como nos hacen ellos decíle no sos vos me siento re culpable me va a tener responsabilidad efectiva pero ustedes son muy complicadas así te terminan enroscadas con historias que no van a ningún lado bueno pero vos no sabés que es bueno que estás plato pero si no pero si tiene muy maní pero es un problema pero tienen que hacer terapia a las dos porque está buenísimo todo menos el pito pero cómo se no lo podés inflar de ninguna forma no pero si te si eso porque si no fuese un problema no está hablando con nosotros Sophie por eso es un problema bueno no vas a poder tenés que tomar una decisión si si Sophie no bueno porque además a él lo vas a hacer sufrir y por más que empuje no no va a haber forma así que al pedo tanto transpiración al pedo lo van a hacer transpirar al muchacho al pedo al pedo que me levante la mancuerda mejor y se olvide bueno listo te queremos Sophie gracias por llamar un beso Sophie chau felicidades Sophie chau gracias después lo llamo ahora sí lo pude dejar y dale por fin después te paso mi whatsapp también te puedo seguir charlando fuera del aire un beso bueno para que mentirle a la gente o sea por más que empuje se va a descaladrar el chabón y no va a lograrlo no se puede arreglar de ninguna forma no se puede inflar con nada ácido hialurónico nada la gente que también hay que aprender a convivir con el pene que uno tiene ya está listo ya fue bueno pero por eso que aprenda a hacer otras cosas porque si vas a decir que tenés un micropene pero manejá los garfios bien los garfios bueno no te van a nominar nunca que nada no te van a nominar ni te van a nominar la gente que se va a przekaz